Dos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de la nueva patria. Como todos los días entre semana, o bueno, casi todos los días, pues estamos con ustedes para platicar un rato, para dialogar un rato sobre los temas de la vida pública en México y de otros países, por supuesto. No olvidemos que esta comunidad de la nueva patria se conforma por hermanos de otros países de Latinoamérica, ya que tocamos precisamente temas de toda Latinoamérica, sobre todo desde la izquierda. Así que bueno, pues el día de hoy no es la excepción, pero sí tenemos un gran invitado el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Hugo González, él es director editorial de Breaking News Guadalajara. Muchas gracias Hugo, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio. Y pues aquí estamos desde Alfaro Holandia, desde Guadalajara. Alfar Holandia, así es. Directo. Claro, mira, mientras, de hecho ya hay mucha gente en el chat, pero vamos a empezar a calentar un poquito el ambiente, saludando a quienes están aquí desde temprano, precisamente por aquí estuvo nuestro amigo de Interbolivia. Un saludo te mando Roberto, por ahí ojalá que ahora sí ya nos pongamos de acuerdo para hacer alguna colaboración. Aparte de todo, bueno, agradecerte el apoyo que le has brindado al canal. Perdón. Ha estado por aquí Azul Sánchez, muchísimas gracias Azul por estar con nosotros también. También el miércoles voy a estar con ella platicando sobre feminismo y machismo. Así que ojalá que también sea una plática mucho, muy enriquecedora. También Azacel, buenas noches Azacel, como siempre también apoyando el canal. El Tigre Charro, por aquí andamos. Muchas gracias Tigre Charro. Espero que pronto también vuelvas al canal a platicar contigo sobre todo de lo que está pasando del interior de Morena hacia afuera, por supuesto. Está también Jesús Félix. Saludos al gran Hugo de Guadalajara, un gran baluarte de la crítica política, intelectual y moderna. Muchísimas gracias Jesús Félix por estar con nosotros. Ojalá te integres a la comunidad de la Nueva Patria, al diálogo que llevamos aquí todas las noches. Aquí ando, dice Azacel. Buenas noches a todos mis hermanos de la Nueva Patria. Bienvenidos. Lucifer Sariel, muchísimas gracias Lucifer. Gracias siempre por estar apoyando el canal y ser parte de él, por supuesto. Aquí estás saludando. Un gusto tener tu visita, hermano Jesús Félix. Bienvenido a la Nueva Patria. Espero que te guste la información. Buenas noches. Daniel Cajiga, perdón. Saludos queridos Hugo y Lucifer Sariel. Abrazos fraternales. Bueno, todos los conocen a ustedes, menos a mí, ¿verdad? En serio, son bien famosos ustedes. Bueno, adelante y bienvenido, Daniel. También está Dark Adria. ¿Qué tal, Dark Adria? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual también que te integres al diálogo que vamos a llevar esta noche. Ya estamos listos también Gigotic, que también, bueno, pues es emocional. Moderadora del canal de la Nueva Patria. Muchísimas gracias también por tu apoyo. Buenas noches. Vamos a ver quién más. Bienvenida a tu canal de la Nueva Patria. Buenas noches. A ver, ya me perdí. Buenas noches, caballeros. Había un placer estar con ustedes, moderadora. Ya va a empezar, dice Guillermo Morales López. Ya, ya iniciamos. Nada más estamos calentando un poquito el ambiente, el foro, para que empiecen también ustedes con sus participaciones. Porque recuerden que el programa, precisamente, pues lo hacen ustedes con sus participaciones. Y obviamente, pues con los invitados, ¿no? Guillermo Morales López, claro, en unos minutos o segundos. Guillermo, más o menos. Saludos, camaradas. Vamos a ver. Vamos a ver quién más está. Breaking News, Guadalajara. Saludos. Ah, ¿tú estás saludando? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice Daniel Cajiga. Querido Hugo, Lucifer, Breaking News, Guadalajara. Saludos, hermano. Vayas a peinar usted. Ya, ya está peinado, eh. Ya me peiné, ya me peiné. El gran Hugo dice Jesús Félix. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Es amigo de beca. Ya. Breaking News, Gigotic, Tiger. Saludos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Tiger. Bienvenido, hermano. Max A. Por aquí andaba Max. No lo vi. Max A. Es que son dos y luego de repente me confundo. Porque uno es Max Pérez y otro es Max A. Dice Espartaco Arredondo. Saludos, excelente canal Espartaco de Nuevo León. Muchísimas gracias, Espartaco. Bienvenido. Y qué bueno que te gusta estar aquí formando parte del diálogo, sobre todo, ¿no? Aquí andamos. Seguro que sí. Espartaco Arredondo. Bienvenido, hermano. Adria. Perdón. Dark Adria. Saludos, Hugo. César Tonatiuh. Maldonado Cortés. Saludos desde Puebla. Muchísimas gracias, César Tonatiuh. Bienvenido también al canal de la Nueva Patria. Gracias, amigo. Dice un honor, Jorge. Un honor para mí, más bien, que ustedes estén, como siempre, apoyando. Ya me inscribí a la Nueva Patria. Muchísimas gracias, Jesús Félix. Gracias, hermano. Saludos, saludos, Tonatiuh. A ver, bueno, están Guillermo. Ya me suscribieron a Nueva Patria. Muchísimas gracias también por su suscripción. Nada más les falta activar la campanita de notificaciones para que YouTube pueda desavise. Dice, porque aún así no avisa luego, ¿no? Con el respectivo like. Muchísimas gracias, Guillermo. Hola, Gothic. Ángel Cortés. Buenas noches. Aquí ya andamos listos a darle con todo al alpí. A la alpi. No sé quién sea alpi. Bueno, bienvenido. Alfaro. Es Alfaro. Bienvenido a los que se van sumando. Por favor, regalen su like para que más personas vean el mío. Muchísimas gracias, Jesús. Hola. Bueno, ya están saludándose. Ahora sí, pues vamos a entrar en calorcito. ¿Cómo ven? Hugo, ¿qué piensas? A ver, este tema de las redes, los suscriptores. Pues lo que estoy viendo es que ustedes son mucho, muy famosos, sobre todo por el tema de Twitter, ¿no? Para ustedes, como entes populares, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a ti, que tú tienes un portal de noticias y mucho, muy interesante parte de noticias. Yo creo que el contenido va más allá de la noticia, ¿no? Porque incluso tú retomas temas de la historia de México que son muy importantes. Para ti ser una figura, digámoslo, en Twitter, no te voy a decir Twitter, porque ese término está muy desgastado, significa de alguna manera una responsabilidad. Es decir, si tú te erigieras como líder de X o tal causa, eso conlleva una responsabilidad, ¿no es así? Sí, 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 es correcto, Jorge, es correcto. Este, de hecho, el canal, el portal, nace de la necesidad de, pues, de atraer estas, estas ideologías, ¿no? Que están olvidadas, lo que es la historia, lo que es la cultura. Digo, ya el civismo no, porque eso es de primaria, pero, pues, en un momento dado, si fuera necesario, lo hacemos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ahora, si tú tienes esa responsabilidad de informar, es preciso tener determinado liderazgo. Es así. ¿Qué tipo de liderazgo o qué responsabilidad debe de tener un líder, si te conviertes en un líder de opinión o en un referente para otras personas? ¿Qué tipo de conducta o, por lo menos, qué principios debe de tener un liderazgo? Bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos a escribir, en específico, por principio de cuenta, pues, debes de ser veraz, ¿no? Debes de hablar con la verdad, ¿no? No, no, vaya, no jugar con la información, no hacerla tendenciosa, no esconder datos, al contrario, entre más datos aportes es mejor. Sí. Normalmente, normalmente, lees una nota y, pues, te quedas así como, ah, ok, pasó esto hoy, ah, perfecto, y luego qué, ¿no? ¿Qué sigue o por qué? Ahí vienen las preguntas, por eso yo empecé en este sentido, ¿no? Yo decía, bueno, ya me diste la nota, pero, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Qué sigue o por qué pasó esto? En ese sentido, perdón, Hugo, en ese sentido, ¿crees tú que sea necesario poner en contexto la nota? Es decir, no sacarla del contexto, pero tampoco ponerla en un contexto que es totalmente ajeno, porque esto luego genera que se haga tendenciosa esta nota, ¿no? Sí, mira, yo normalmente, a mí me gusta escribir de manera que las personas, cuando escribo algo de Guadalajara en específico, de Jalisco, a mí me gusta que las personas que no viven aquí entiendan por qué está pasando esto. Sí. Claro. Entonces. Lo que pasa es que tenemos un retardo en el audio, y por eso de repente nos quedamos así, ¿qué sigue, no? Bueno, ok. Otra, yo creo que una de las características de liderazgo, digo, sobre todo cuando ya te empiezas a convertir en un referente, yo creo que por lo menos tienes que tener un poco de formación académica, por lo menos saber escribir, ¿no? Bueno, digo, y tú que estás dentro del mundo de la escritura, pues muchísimo más. Estoy haciendo estas preguntas para poner en contexto el tema que vamos a tratar. ¿No es así, Hugo? Sí, 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 es correcto, Jorge. Bien. Es correcto. Ok, Hugo. Bueno, y ahorita vamos a hablar también de los contenidos de tu medio, por supuesto, pero primero quiero tocar este tema para que no se nos vaya luego. Ok. ¿Tú crees que los personajes que se han autonombrado, no digo que todos, por supuesto, porque hay algunos muy buenos, muy profesionales, con muchísima capacidad de reflexión, estos personajes que se han autonombrado como voceros o youtubers de la cuarta transformación, cumplen con estos mínimos requisitos, Hugo? Híjole, Jorge, lo que pasa es que ya se está prostituyendo este gremio de ser youtuber. Ya desde que ves el título, ¿no? Ya desde que ves el título, ya te da así como flojera, como flojera, o sea, no te atrae el título, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar el título y te metes a ver su contenido y pues realmente te están dando un resumen de la mañanera, de la noticia del día, o sea, ya no hay alguien que aporte algo más, ¿no? O sea, nada más te dan la, ah, pasó esto en la mañanera y toma la borolas y toma la no sé quién y hasta ahí, ¿no? Y la noticia del día y pues te dan información a veces increíble porque lejos de analizarlo y masticarlo dos veces, pues ellos sacan la nota porque la sacó alguien, ¿no? Pero no, no, no es así porque ahí ya estás mal informando a la gente, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo, Jorge, con este caso de Cienfuegos, ¿no? Por ahí salió un general retirado o en retiro, no sé, diciendo que había un grupo muy poderoso de militares y que ellos hincaron al presidente para que se trajeran al general Cienfuegos, ¿no? Y realmente, o sea, pues lo analizas y vaya, ¿no? O sea, ahora resulta que los poderosos son los, el grupito ese de generales y entonces ¿por qué no se ponen a agarrar a los narcotraficantes, no? Por ejemplo, ¿no? Si son tan poderosos. Claro, sí, por supuesto. Y esto se convierte en una réplica sin fin de parte de ciertos youtubers para generar cierto impacto en la audiencia y que la audiencia esté... Mira, a mí, es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Sí, se hace muy mediático el aporte que dan. O sea, llegan, o sea, hay un rato en el que ya parece que estás viendo a Pati Chapoy, a Origel, a, no sé... Sí, sí, sí. A este... Al infame de... ¿Cómo se llama? De imagen. Ay, me creas que tengo más de mil años sin ver televisión. Pero bueno, entonces, Hugo, con todos estos antecedentes, ¿tú crees...? Digo, creo que estaremos de acuerdo, sin dar nombres, por supuesto. Yo, sinceramente, no soy muy de andar buscando en YouTube a otros youtubers. Pero sí he visto algunos y digo, este me sirve, este no me sirve, este me da información veraz, este no me da. Aquí lo que pasa, yo creo, no sé si estés de acuerdo, pero sobre todo, como tú dices, ¿no? De repente se convierten en lo que tanto criticamos y en lo que tanto queremos desechar del pasado y a la gente no le dan esa oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando y se van directamente, sucedió anoche o velo antes de que lo borren, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a la gente no le dejan espacio para que reflexione sobre lo que le están diciendo y lo que genera es una especie de sectarización de las audiencias, ¿no te parece? Sí, porque incluso, pues, tú lo externas, o sea, yo, por ejemplo, en redes sociales lo externo y no falta quien te diga, no, es cierto, fulano dijo esto. Entonces, para ellos, lo que dice fulano es la realidad, ¿no? Es la verdad absoluta. Y ahí es donde uno dice, guau, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora voy al punto. Con este pequeño introducción al tema, ¿tú crees que en este momento haya un youtuber llamado de la Cuarta Transformación que realmente tenga liderazgo, lo que se llama ser líder? A lo mejor puede ser muy influencer, ¿no? Porque incluso, bueno, pues ya descubrimos que algunos son producto del marketing, pero ¿crees tú que alguno de ellos tenga capacidad de liderar una comunidad, un movimiento, el pensamiento, pero de manera, obviamente, pues, que abone a la Cuarta Transformación? Híjole, no, yo creo que no, Jorge. O sea, de los, vamos a decir, de los top ten, de las stars de YouTube, yo creo que ninguno cumple con ese criterio. O sea, todos están como polarizados, ¿no? Porque incluso entre ellos se pelean. Entonces, el público de uno agrede al otro y el otro así, ¿no? Y luego ahí hay un gremio ya muy cerrado y todo lo que dicen ellos es lo que vale, ¿no? Porque los que andan acá grabando en la calle a veces no les hacen caso porque pues también tienen lo suyo. Se ha visto que van a hacer su show mediático, por ejemplo, los que fueron al campamento de Frena. O sea, realmente no hay alguien que abone a favor o que sea óptimo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque te digo, o sea, a mí o a muchos no nos sirve de nada que un YouTuber estrella que tiene miles, millones de seguidores, pues, te dé un chisme porque parece que estoy viendo a Broso, ¿no? Incluso te dé un chisme y luego te pones la mañanera y ya, o sea, y ya cobra por eso, ¿no? Claro. Y es que este es el peligro de ser un influencer. Por eso te digo que voy paso a paso. Este es el peligro de ser una influencia en comunidades que a final de cuentas no se toman el tiempo para reflexionar o para revisar lo que les están compartiendo a través de los videos. Esta manera de sectarizar al público y que después, ya no entre los YouTubers, sino entre sus huestes, digamoslo de alguna manera, si oye el pego, pero más bien entre sus grupos, atacan al otro grupo, atacan al otro y se convierte en una guerra de división horrible que no abona para nada en la 4T. Fíjate, el año pasado, la semana pasada, tuvimos la presencia aquí de Chamuco Canijo, que también es un observador muy crítico, muy crítico del tema de los YouTubers. De hecho, él ya está haciendo algunos videos de alguna manera para que la gente ponga un poquito más de atención en ciertos detalles que a la mayoría se les escapan, ¿no? Vimos por ahí también en otro tema que a determinados YouTubers los invitan a dar una conferencia sobre liderazgo, de liderazgos en las mujeres. Yo digo, si les pagaron o no les pagaron, no es el tema, pero a lo que me refiero, ¿tienen el liderazgo ellos o tienen la capacidad para ir a impartir una conferencia sobre liderazgo en redes sociales? ¿O de qué liderazgo estamos hablando? Porque aquí va dirigido a mujeres. Sí, 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 es... Ese es uno de los fenómenos que se dan, o sea, nos quejamos de eso, del tal Tumbaburros, ¿no? Que él se autodenomina estratega y neuromarketing y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero lo invitan a platicar y pues parece que estás cheleando con él en la banqueta, ¿no? Entonces, que vaya un YouTuber a que te dé una plática, yo creo que es más interesante buscar... Digo, hay muchísimos personajes en YouTube. Te puedo mencionar uno, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Sí. Él te puede dar cualquier conferencia, tiene la preparación, o sea, ¿por qué un YouTuber? Yo creo que aquí hay algo detrás. Ya los quieren como posicionar. Esa es mi lectura, como dice el maestro Jalisco, ¿no? Es el posicionamiento, Hugo. Ajá. Por ahí nos hemos encontrado algunas cosas que la gente pues no ve, por supuesto. Como es el caso de determinados... de estos grupos surgidos y popularizados a través del marketing, que políticamente se están posicionando. Es decir, su interés no era apoyar precisamente al licenciado Bernardo López Obrador, su interés era a lo mejor monetizar bajo cualquier excusa, en cualquier pretexto, pero también buscando una posición política. Estamos hablando de un personaje que ahorita está siendo muy mediático, también lo que hizo de las filas de YouTuber, de los YouTubers. ¿Tú sabes a quién nos referimos? ¿Qué piensas de esto? Es decir, un partido como Morena, que a final de cuentas, digo, vamos a ser muy claros, ha cometido determinados errores, y que aparte piense tomar algunas de estas figuras para colocarlas en determinado pedestal político. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que esto ya rebasa, ¿no? Vamos, en el caso de Jalisco, por ejemplo, aquí Morena no existe prácticamente, ¿no? Por ahí una diputada o dos que se ve que trabajan, pero a final de cuentas, Enrique Alfaro ya compró cuatro diputados de diferentes partidos, incluyendo Morena, y él ya tiene la mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, el hecho de que salte a la vista, porque ya está, por ahí hay artículos en donde ya mencionan a YouTubers para los municipios, ya es preocupante, ¿no? Porque, a ver, esos personajes de verdad van de la mano con Morena, o ya los compró Enrique Alfaro, o los compró en otro partido, o sea, ahí ya te queda la duda, ¿no? Claro, sí, exactamente. Mira, déjame leer, replicar algunas de las intervenciones en el chat, porque luego de repente me atraso mucho y dice Daniel Caquiga, poco a poco, María Delgado, bienvenida, Danita, buenas noches, Kevin Alvarez, saludos a todos, el genial chat, les mando un fuerte abrazo y que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias, Kevin, buenas noches, azul, gracias a usted, buena noche, dice María Le Delgado, Kevin Álvarez, mi hermano, bienvenido a tu casa, Azacel, muy buenas noches, hermanos, Azacel, igualmente para ti, Azacel, dice Gothic, Azul Sánchez, bienvenida a tu casa, la nueva patria, muchísimas gracias, por cierto, les recuerdo, voy a estar con Azul en estos días, siempre es importante hacer ver lo que diga el presidente, porque hay mucha gente que tiene la oportunidad de verla, así contrarrestamos las fake news de los chayoteros, Guillermo Morales, sí, absolutamente, estoy de acuerdo en que hay que replicar y hacer viral lo que dice el presidente, pero también tenemos la oportunidad de ir de primera mano, es decir, tener información de primera mano, pues, las mañaneras, y lo digo porque porque no todo respetan y repito, hay quien saca de contexto, miren, es como la derecha, las fake news que crea la derecha, que el licenciado de Manuel López Obrador habla de un tema, pero lo sacan de contexto para golpear, ahora, puede ser que un youtuber haga lo mismo, pero en favor del presidente, ¿es válido también? Yo creo que no. Dice, Salario del Miedo, buenas noches, ¿cuáles influyen en las mierdas de Morena? Los tuits, los tuits, Don Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ya sabe, véngase para acá, écheme una seña por el WhatsApp y para que se venga a platicar con nosotros un ratito, Don Martín, para quienes no conocen el canal de Salario del Miedo, es de Don Martín Horta, un muy buen canal, él sabe mucho de política, por supuesto, de izquierda, y tiene un acervo muy, muy interesante, así que, pues, ojalá que visiten su canal, dice, Azazel, bienvenido, Luis Fer, Azul Sánchez, bienvenida a la mitad, a tu casa, a Thor Ginner, mírenlo antes de que lo borren, así se pasan, son los títulos que pegan en el, en la mitad de las personas, a mí solo me está cargando el chat, no sé a qué te refieres, Azazel, exacto, porque Octavio Fernández García, me encantaría que Hugo González nos diera una breve cátedra de cómo leer entre líneas, ahorita vamos a, no, aquí no tienen, nuestros invitados no tienen, pueden hablar de todo lo que quieran y el tiempo que quieran, nos hemos aventado hasta dos horas aquí, pero se nos pasan así, muy cortitas, Luis Fer Sariel, saludos hermano, muy fuerte abrazo para ti, la familia, y para ti también, unos tres tallones, mal, frío, no sé, dice, chinga su madre, Miriam, la oveja, neclaxista, el aire, y toda esa ola de ovejes, como masturbaciones, películas, que sienten que ni los pecos les apestan, bueno, don Martín siempre ha sido muy directo, eso es algo que yo le aprecio mucho, pero aparte de todo eso, tiene una capacidad de síntesis, de editorializar, bárbara, cuando lo leía, me dijeron, me dijeron, ay, cómo le hace, no, incluso se lo dije en alguna ocasión, porque sí, a mí me sorprende mucho su capacidad de síntesis, hago lo mismo que tú, Jorge, escojo lo que me sirve, lo que me da información, y me explica cuando alguien está leyendo la nota, gracias, Lucifer, nuestro amigo de Anónimos Bolivia, también, por favor, quienes gusten, conocer un poquito el contexto de la política en Bolivia y otros países de la región, el canal de nuestro amigo Anónimos Bolivia es muy bueno, así que les invito a que se suscriban, Bolivia, bienvenido, le faltó a Rimón, hermano, gracias, gracias, Botik, Azul, dice, claro que no hay youtuber que tenga liderazgo, dice, vamos a hablar de por qué en La Roja ya no hay camas, no entendí ahí, don Martín, dice, Lucifer, Sariel, aguantame tantito que conmigo un chinturón en mano, no me carguen el en vivo, ay, no sé, está tú, ven, hermano, por un tiempo, se va a saber, boche, Kevin, dice, ah, andaba en Monterrey y ni los pelaron, pues precisamente de ese tema estábamos hablando ahorita, don Martín, a ver, dice Guillermo Morales, algunos youtubers van con andro y por mero interés personal, pues sí, dice don Martín, ya me voy a mi en vivo, ah, ya, lo que pasa es que también tiene transmisión en este momento, don Martín, eh, y ojalá que alguno de ustedes, si está en interés, que se interese también por el tema de la izquierda, bueno, aquí hablamos mucho de izquierda, por supuesto, y, pues ojalá que también quienes se hayan suscrito, se estén con nosotros, para que estén al tanto, bueno, están hablando en, oh, tu canal está bloqueado, por eso ando muy enfadado, dice, Anonymous, dice, hola, estimado Martín, salario del miedo, la que chimba política, los youtubers solo son, leen notas, no enseñan la política, no saben de política de izquierda, no tienen ideales, dice, salario del miedo, la que chimba política, don Martín, buenísimo abrazo, espero que se encuentren muy bien, le mando un fuerte abrazo, dice Kevin, buenas noches, dice, el amargo, buenas noches, amargo, Anonymous, muy pronto se te va a desbloquear, no sabía, Anonymous, que te habían bloqueado tu canal, el amargo, buenas noches, bienvenido, Lucifer, cuando fue, que hizo, aconsejó, com, o che, irmão, en una conexia, que la infirmão, sinto mucho, dice, el amargo, bienvenido, no tiene nada, de liderazgo, dice, azul, eso espero, gigotic, gigotic, Lucifer, salario, gracias, dice, Jorge Octavio Fernández García, no tiene liderazgo, en la autoridad moral, salario del miedo, atacachipa política, bienvenido, señorón, buenas noches, dice, Lucifer, Jesús, Félix, aquí anda, el gran doctor, y hermano Jorge, saludos, saludos, Lucifer, Gótic, bienvenido, a su canal, gracias Kevin, don Martín, de salario del miedo, salud, hola, buenas noches, saludos a todos, igualmente, para ti, saludos, seros, son, y camitas de cuarta, Félix, saludos, Jesús, Félix, chafamitas, dice Jesús, Guillermo Morales, ahora cualquier, es youtuber, Gótic, hermosa, buenas noches, miren, yo creo que el tema, de ser youtuber, o no ser youtuber, creo que eso, pues, todos somos libres, y sobre todo, con la democratización, de los medios de comunicación, pero, sí, digo, siempre hay un grado de responsabilidad, hay quienes no lo tienen, con el, con otros afanes, por supuesto, y, y a costa de lo que sea, eh, les, eh, urge un poquito de, de popularidad, y, pues, son capas de cualquier cosa, ¿no? Bienvenida, y buenas noches, salud, ya voy a terminar, eh, no te desesperes, no, no, adelante, adelante, una cosa es ser youtuber popular, y otra cosa es que sean intelectuales, de verdad, como Hugo Breaking News, ya me asustó, dice Jesús, Félix, visita el canal hermano, de la nueva patria, Azul Sánchez, entrevista, temas de política actual, y suscríbete, y deja tu like, así es, les repito, voy a estar con Azul, el próximo miércoles, a las siete de la, de la tarde, vamos a hablar de feminismo, de machismo, y derechos de las mujeres, y si urge, que esta cultura, cambie, dice Kevin, no mames, tumbaburros, neuromarketing, ese güey sabe de neuromarketing, lo que yo de física, práctica aplicada, y pasé física, extraordinario, porque el zócalo, el zócalo sin ser pena, igual sigue allí, porque los youtubers, siguen a los del zócalo sin ser pena, con duvernio, quien les paga, dice Guillermo Morales, nombres, nombres, ahorita, pues es que ya se ha sabido de todos, no, esa es mi duda, es como encontrar una mina, y seguirla explotando, sabiendo que aún hay poco oro, dice nombres de esos youtubers, ahorita vamos a seguir con el tema, por supuesto, para servirte preciosa, dice, hasta en la cuarta, hay niveles, desde el alto nivel, hasta los del aplauso fácil, y eso no abona a nada, dice Kenji, saludos Jorge, saludos Kenji, muchísimas gracias por estar con nosotros, descubre quién es estar en el caldero, de infierno político, biografía criminalística, de Manlio Pablo, Manlio Pablo Beltrón, perdón, voz de narración, Lucifer Sariel, ahí está, tenemos una sección, que se llama infierno político, que acaba de empezar, mañana vamos a subir, otro episodio, otro episodio, y si está a cargo de Lucifer Sariel, así que los invitamos, a que vayan, está en la lista de reproducción, dos saludos Kenji, hola, buenas noches, vamos a ver, voy a saltarme algunos, algunos saluditos, eh, me van a disculpar, mmm, por aquí Néstor Barrera, dice, ya, dice, Adrián, los youtubers tienen un punto a su favor, la gente está ante las noticias, de los medios tradicionales, y buscan alternativas, aprovechando eso, a lo que da dinero, exactamente, vamos a ver, entonces Hugo, aquí había, Dark Adria ha sido muy clara, en lo que, en lo que está exponiendo, tú que piensas de eso, mucho, que ahora se, bueno, no que ahora, que así me hicieron, con esta etiqueta de youtubers, de la cuarta transformación, sujetos, que se subieron al tren, de la cuarta transformación, lo que buscaron, fue un fin económico, y creo que tú, muy de cerca, Hugo, tú hiciste un caso por ahí, ¿no? Pero bueno, este, cuéntanos un poco, sobre este, este mundo, de los youtubers, que, sin preparación política, sin formación académica, igual, no es preciso, que tengas una licenciatura, un doctorado, o lo que sea, pero sí que tengas, por lo menos, mucha información, y que, tengas esa capacidad, de reflexionar, ¿no? Sí, no, y más que nada, pues digo, aquí entra el sentido común, también, porque hay cada youtuber, mira, de, de chanfle, me salen a mí, en, en las sugerencias, de youtube, y yo a veces, me meto a verlos, nomás para ver quién es, porque no los conozco, yo soy malo, para los youtubers, sí, yo igual, entonces, me he encontrado, gente que tiene, por decirte, 500 mil seguidores, digo, no dudo que, te han pagado, bots, no sé, no sé si en youtube, también se maneja eso, pero, de acuerdo al contenido, pues yo dije, 500 mil tiene, o sea, era un youtuber, no me acuerdo su nombre, pero te narra, eh, lo, la mañanera, por ejemplo, y, parece radionovela, ¿no? dio tres pasos, y abrió la puerta, y rechinó, y tú así, güey, ¿por eso cobras? o sea, no manches, por eso estás cobrando, y luego, da tres palabras, y, ah, los invito aquí, mi marquesina, aquí está el número de cuenta, y bla, 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 y dices, ay, desquita de menos, ¿no? Sí, por supuesto, mira, fíjate lo que dice aquí, Kenji, a mí me gustaría que tocáramos un poquito este punto, dice, hay buenos youtubers, y buenos contenidos, como la nueva patria, muchas gracias, Kenji, y hay otros que de plano dan vergüenza, pero los apoyo por la 4T, aquí voy, es decir, que, aunque, cualquiera que se nombre, 4Tista, como nos dicen de repente, o Chairos, o Proamlo, o 4T, aun cuando, te diversa la información, o se dedique, a pedir dinero incluso, porque su mamá se le puso mala, o su niña está en el hospital, bueno, me he enterado de cada cosa, ¿no? Es, o sea, es válido, bueno, no digo que, no pregunto que sea válido, pero abona, a la construcción de la 4T, que a todos los youtubers, que se autoproclaman como, de la 4T, se les apoye. No, yo creo que no, Jorge, yo, yo creo que debemos, nosotros, como ciudadanos, o sea, fuera de que yo escriba, y tenga un blog, este, yo creo que nosotros, tenemos la obligación, de, de ver, con lupa, este, este tipo de cosas, ¿no? Si no caemos en lo que, por ejemplo, en lo que pasó con, en Nuevo León, con Morena, ¿no? Que, le dieron candidatura a la, a la Chapulina, que se brincó del PRI, para, para candidatearse a, a la gubernatura, por Nuevo León, pero ahora por Morena, ¿no? Cuando ya tiene 22 años en el PRI, y ya tiene, tuvo tres veces, tres periodos de alcaldía, en, en Escobedo, y el Esposo, otros dos, y todo su historial, son repetir, 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 este, cargos públicos, y yo creo que no se vale, o sea, no porque sea, ahora de Morena, hay que apoyarla, no, espérame, para empezar, yo no entiendo, por qué Morena acepta, este tipo de cosas, ¿no? Yo en, en un momento, he dicho que Morena, luego parece, el arca de Noé, porque quiere tener un, un ejemplar de cada especie, ¿no? ¿Para qué no es necesario? Sí, fíjate, ese ejemplo que tú pones, es mucho, muy ilustrativo, si, si, escucharon bien, ¿cómo es posible? Vamos a ver un caso, que ya se ha mencionado en este canal, digo, yo no me meto con los demás youtubers, no tengo contacto con ellos, más que con los Martínez, con el único youtuber que tenga contacto, y sobre todo, porque no tiene pelos en la lengua, y hablamos de izquierda, muy sabrosamente, pero, es cierto, ¿cómo es posible? Es que miren, yo estoy convencido, que esto se puede convertir, en el caballo de Troya, en contra de la 4T, vean el caso, de este, de este chico, que, se autoproclama, como el gran youtuber, de la transformación, que él fue el primero, y que no sé qué, bueno, tiene su discurso, pero no tiene, sí, sí, ya sé que, no tiene formación política, no tiene conocimiento de las cosas, ni siquiera una visión general, del mundo, pues, digámoslo, y ya está apoyando a un panista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene tanta influencia, sobre su audiencia, que si él dice, voy a, voy a, a votar por un panista, ahí va toda la, 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 la gente que lo sigue, a votar por ese panista, ¿sí? Ahora, otro, el golpeteo, a determinados personajes, de la 4T, que el licenciado, Rafael López Obrador, ha puesto ahí, de alguna manera, porque ha confiado en ellos, y, es a los que están golpeteando, desde, desde la 4T, entonces, vuelvo a preguntar, ¿es válido, es correcto, estar apoyando, a todo el que se diga, de la 4T? No, yo creo que no, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos, Jorge, porque, parte de, de tener el éxito, que queremos, es, es, ir quitando las, el gorgojo, como dice el presidente, ¿no? Quitar el gorgojo de, de la torta, ¿no? El del frijol. Claro. Entonces, este, sí, sí es, sí es, este, muy delicado, que la gente no, no tenga, ni la iniciativa, de, de, pues, de revisar, nada más, ¿no? Ah, yo veo, este es mi youtuber, este es mi youtuber de confianza, y lo que él dice, eso es, no, se les olvida, muchas, muchas cosas. ¿Qué le falta al espectador de la 4T? Es decir, a los que se asumen como Proamlo, que forman parte de la 4T, ¿qué les falta para, para que sean, obviamente les falta una visión crítica, pero ¿cómo alimentar esta visión en ellos? Pues es que ellos, ellos, así son, vamos a decir, ¿no? Ellos ya están, este, miserados. Ajá, pero, uno como espectador, sí, sí tiene la obligación de ser analítico y crítico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ahora que López Obrador nombró a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, uy, no, no sabe nada, o sea, lo primero que dijeron es, no sabe nada, mejor se hubiera lanzado por Nuevo León, bla, 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 ¿no? Pero, nadie analiza nada, o sea, a ver, el presidente tiene la información del país en la mano, ¿no? Si él pone a Tatiana Cloutier, no quiere decir que Tatiana Cloutier va a estar sola ahí en la oficina, ah, toma, esta es tu oficina y a ver, ¿cómo le haces? Claro que no, o sea, hay gente detrás de ella, hay gente delante de ella, ¿y ella es la titular? Sí, que no sabe, a lo mejor no, pero yo creo que tiene bases, tiene credenciales para estar en cualquier secretaría, ¿no? Digo, Sí, por supuesto, claro, y sobre todo, usándolo así. Igual, mira, a lo mejor pueden, se puede cuestionar, digo, no sé por qué, su pasado panista, ¿no? Pero yo creo que es uno de los personajes que ha demostrado más lealtad a la 4T y creo que tiene el mismo discurso de licenciado Andrés Manuel. Entonces, este, a mí, a mí me interesa mucho y sobre todo creo que es lo que venimos, lo que hemos venido desarrollando en esta comunidad. Incluso ahorita, por ejemplo, mencionaba Anonymous Bolivia, ¿no? El hecho de que, ¿por qué queremos hacer esta gran comunidad de países de América Latina? ¿Por qué nos interesa? Estuvo la crisis política en Bolivia y nosotros, desde nuestro puesto, pues dábamos el seguimiento a esta crisis, ayudábamos a denunciar. Yo tuve muchos personajes de la política en Bolivia en el canal, entrevistándolos, informando a nuestros hermanos bolivianos y de alguna manera ellos se sentían acompañados y apoyados, también por nosotros, ¿no? Entonces. No, y aparte, es de primera mano, Jorge. Aparte, o sea, es información de primera mano. Exacto. Porque también, digo, el otro día leí, me mandaron un, una madre de esta de pantalla, ¿cómo se le llama? Una captura de pantalla, donde un antiguo suscriptor decía que yo era un oportunista, porque como aquí no, nadie me perro, me fui a Bolivia a juntar gente, es decir, a ser suscriptores. Pues no, porque esa es la diferencia, lo que tú dices, Hugo, ¿sí? Yo voy con el personaje para que me dé su información de primera mano, o incluso, este, pues, con ciudadanos, ¿no? También, digo, hemos tenido muchas entrevistas con personajes de la política de todos los niveles, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, pero sí es lo que buscamos, ir a la fuente, no inventárnosla, y sobre todo, ser amarillistas con la noticia, ¿no? Porque eso ya va sobre otros objetivos que están, no digo que, digo, la monetización no tiene, no tiene nada de malo, pero hay que ser honestos con el trabajo que uno desarrolla, ¿no? Entonces, dice Kevin Álvarez, exacto, si Morena quiere tener éxito con el pueblo, y para el pueblo, debe empezar por reservarse el derecho de admisión, con ciertas personas, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Hola, Bolivia, una pregunta, ¿cómo ven a México en Bolivia? ¿Qué opinan de los que atacan a AMLO? Fíjate, Preciosaurio, ahorita que estás comentando esto, yo tengo, tengo colaboración con la televisión argentina, y yo cada mañana, bueno, lo hago en la madrugada, porque me dan la oportunidad de hacerlo grabado, mi intervención diaria, porque, pues son tres horas de diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? Porque precisamente, en el sur del continente, sí llegan mucho las, las noticias distorsionadas, sobre todo por un medio que es de derecha en la Argentina, que es Infobae. Entonces, bueno, de alguna manera, pues sí, tratamos de hacer eso. Es decir, la televisión argentina recurre a un ente mexicano, que yo no soy ninguna autoridad de nada, como les dije una vez, yo soy un poco cabrón, este, pero de alguna manera estoy más cerca de la noticia, porque consulto la mañanera, consulto otras fuentes, etcétera, y trato de que la información llegue como debe ser, porque Infobae, aunque quieran, aunque no creamos, sí, bueno, partes de derecha, ¿no? entonces, este, sí, hace, de repente, casi siempre, una descontextualización. Entonces, sí, sí, digo, sí hay, muchos de nuestros hermanos de Argentina, o de Bolivia, que han estado aquí, periodistas también, pues sí, de repente me preguntan, oye, pero es que aquí dice esto, lo otro, qué sé yo, ¿no? Sobre todo la derecha, que también es muy, 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 rabiosa en la Argentina, por ejemplo, o en Bolivia, o donde quiera, ¿no? Pero entonces, bueno, Nati, hola Nati, qué bueno que andas por acá, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, se me hace raro que vengas tan seguido, Nati, Natita, saludines, haz a la justa pregunta, por ti, ¿qué les digo? Jorge, Octavio, quiero felicitar al canal de Nueva Patria, estamos ávidos de este tipo de poros críticos, dialécticos y cartesianos, pues eso es lo que hace falta. Bien, Hugo, ahora ya que hemos un poquito así como que meneado la sopa sobre el tema del liderazgo, sobre la influencia en redes, ¿qué le falta a la gente? Ya también dijimos, bueno, pues le faltan las ganas de analizar y de pensar, pero, ¿qué le falta al youtuber de la cuarta transformación para que realmente sea un aporte a la cuarta transformación? Pues yo creo que deje a un lado sus aspiraciones, ¿no? Porque parece que todos tienen una aspiración a quedarse en la televisión o agarrar un hueso en la política o no sé, pero esa es la impresión que a mí me dan. Y yo pienso que partiendo de ahí se puede crear una ideología general, generalizada, porque esa es otra cosa. Un youtuber te puede definir para él lo que es la izquierda y el otro te la define y es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues la gente ya no supo ni qué, ¿no? Es importante. En generalizar esto. Adelante, adelante. O sea, de lo que se trata aquí es de generalizar que todos, digo, no que haya una línea, ¿no? Pero, pero vamos, de que todos coadyuven a crear conciencia en la gente, ¿no? Nadie quiere leer, nadie quiere enterarse más allá de lo que, de lo que ven la mañanera o de lo que dice el youtuber. No, no, no. Hay que aprender incluso a manejar la constitución. Ahí está la clave de todo. Si no sabemos ni agarrar, bueno, no saben ni agarrar el libro, ya no digo que se pongan a leer, ¿no? No lo saben agarrar, pero, pero, pero a lo que voy es esto, o sea, necesitamos crear esta conciencia, ¿no? Despertar la, la vena política, pero no desde, desde el punto de vista de, de espectador. No, yo quiero participar. ¿Cómo? Pues aquí, por ejemplo, aquí en los chats, en redes sociales, este, aportando información que no está en la mañanera, que no dijo el youtuber, que no dijeron los chayoteros. Mira, los chayoteros ya sabemos que todo está empanizado, ¿no? Tienes que quitarle el, el pan para ver qué hay adentro. Claro, así es. Fíjate, yo no, por ejemplo, en el caso de los youtubers que a lo mejor aspiran a tener un programa de televisión, digo, si son buenos comunicólogos, ¿por qué no hacerlo? Pero yo lo que me refiero, Hugo, y creo que nosotros en ese sentido, pues estamos buscando medios donde poder comunicar, ¿no? Y tocar temas que a lo mejor no se tocan, como por ejemplo la, la formación política. Esto es importante. ¿Crees que un youtuber de la cuarta transformación debe tener formación política? Debe saber y conocer la historia de la izquierda, y sobre todo la historia de la izquierda en México. Sí, yo creo que es indispensable conocer la historia de la izquierda y de la derecha, ¿no? Porque, claro, este, una sin otra, pues no, no, no le, no le entiendes. Claro. regresando al tema, referente a esto y regresando al tema de Tatiana Cloutier, su papá, Maquillo Cloutier, yo, a él fue el primer político, no, no recuerdo si a, si a Cárdenas, porque estaba un poco más chico, pero, a, a este Cloutier, bueno, en sus, en sus entrevistas, a él fue el primero que lo, al primer político que escuché hablar, de la, este, de la doctrina Estrada, y él quería gobernar con la doctrina Estrada, como lo, como lo ha hecho López Obrador, a él fue el primero, entonces, si revisa la gente, si se pone a investigar, van a ver que hay muchas similitudes entre, lo que decía, Cloutier, y lo que, y lo que, todo el proyecto de López Obrador. Bueno, lo que pasa es que también digo, y a pesar de ser panista, en Maquillo, pues sí, fue muy buen político, aunque era de, de derecha. La, la conexión de Hugo, pero vamos a continuar, dice, ah, ahí está, entonces, te decía, yo creo que, no sé si me escuchaste Hugo, pero, cuando te referías, al tema de Maquillo, bueno, si era más humanista, a pesar de, pertenecer al pan, porque sabemos, que el pan apoyó muchísimo, que en México, se instalaba el neoliberalismo, de hecho, su doctrina, si ustedes, eh, leen, o estudian la historia, del pan, pues van totalmente sobre eso, ¿no? Sobre la explotación, del, del más débil, etcétera, un montón de cosas que ya, en algún momento, vamos a tocar también el tema de la derecha, ya más profundamente, que lo hemos hecho con, con el tema de la izquierda, pero, bueno, eso, ese es uno de tantos temas que hay que tratar, eh, sí, a mí sí me, sí me resulta mucho, muy importante, que alguien que se asume como, 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 obradorista, sí tenga un poco, por lo menos un poco de noción política, porque a lo mejor podemos ser muy buenos, para hacer escándalo aquí, allá, o hacernos mediáticos, o a repetir noticias, pero si no profundizamos tampoco en la noticia, y no sabemos de dónde viene la noticia, es decir, qué es lo que la genera, no hablo de la fuente, sino del acontecimiento, pues también a la gente nada más, pues ayuda a desorientarla, ¿no crees, Hugo? Sí, claro, claro, por eso te digo que, este, podrán ser muy buenos diciendo chismes, porque la mayoría ya se dedica a eso, dicen chismes y chismes, pero no aportan, o sea, a mí qué me importa que, a final de cuentas, qué me importa ahorita, que Felipe Calderón es alcohólico, y que le pega Margarita, y que le tumba la retina, eso ya, o sea, ya pasó además, ya no nos interesa, lo que nos interesa, ajá, te digo, pero aparte de que ya pasó, yo creo que eso no abona a la vida política, si tienen ellos su bronca marital, si el hijo es de quién sabe quién, eso creo que está de más, no en alguien que se, que tiene que ser serio con la información, sí, claro, es que mira, cuando a mí me aparece en la marquesina en YouTube, parece que estoy viendo un cómic de Batman de los años 60's, tómala, pum, guau, pau, borolas, o sea, dices, qué onda, qué estoy viendo, pero no, sí, sí, claro, así es, entonces yo creo que sí es importante que tengan un poquito, por lo menos un poquito de formación política, y como dice Hugo, importantísimo que conozcan la constitución, yo creo, y en este sentido, sí, y sin ser presuntuoso de ninguna manera, porque no, nunca lo he sido, ni le veo el chiste, pero creo que el canal de la nueva patria, de alguna manera, y a nuestras posibilidades, hemos podido crear esta, poco a poco, por supuesto, esta conciencia política, el conocimiento de la historia de nuestro país, de la historia de la izquierda, hemos tenido personas que están muy valiosos en México, que nos han aportado a este pensamiento de izquierda, a mí, lo que me resulta, y sobre todo ahorita, refiriéndome al tema del pensamiento de izquierda, me resulta, de repente yo he visto chats, o conversaciones incluso, en Twitter, en los que, gente que se asume de izquierda, yo creo que no tiene idea de lo que significa ser de izquierda, tiene los mismos parámetros, eh, de, educacionales, que uno de derecha, por ejemplo, ¿no? Atacar al otro, ver a la mujer como un ser menor, eh, no ser incluyente, eh, tener un, incrustado el tema religioso, hasta en la sopa, y no porque tenga que ser ateo a alguien de izquierda, por supuesto que no, creo que aquí, vivimos en un país, eh, con una, eh, a empezar con laico, desde la constitución, pero también con libertad de culto, ¿no? Pero, creo que el hecho de formarnos políticamente, también nos abre un poco el panorama, para otros temas, como puede ser, el tema del aborto, el feminismo, el machismo, el patriarcado, eh, etcétera, ¿tú qué piensas en este sentido, Hugo? No, pues es, o sea, definitivamente, no hay, no hay por dónde, ¿no? O sea, si no tienes las, las bases, las nociones, pues, pues de plano, dedícate a los chismes, o sea, a nadie, es lo que te digo, por ejemplo, otro ejemplo, que fue muy, muy, muy sonado, cuando se le filtró, vamos a decirlo así, un tuit a un juez, a un magistrado, que por ahí maldijo a López Obrador, e incluso mencionó que por qué no lo mataban, o algo así, ¿no? Sí, sí, Todo mundo, todo mundo se fue a la nota, y que no sé qué, que no sé cuán. Yo ya había sacado un artículo, porque saqué tres artículos referentes a las, a los magistrados, a la Suprema Corte, y al, y al trife, y yo saqué información de, de que tienen propiedades, por ejemplo, que no han metido en su 3 de 3, este, una serie de datos que nadie conoce, y, y es por ahí por donde debemos guiarnos, por ejemplo, nadie sabe, que la vida de un magistrado es de 15 años, ¿por qué de 15 años? O sea, nada más se brincan, que a la primera sala, que a la segunda sala, que al presidente, que, o sea, pues, ¿de qué se trata, no? Claro. Y, y, no, no es tanto el tiempo, o sea, un magistrado, nos cuesta alrededor de, entre 6 y 7 millones de pesos por año, y ya, quítales los fideicomisos, porque ya los quitó el presidente, pero, tenían fideicomisos, para arreglarles la casa, para arreglarles los dientes, para, o sea, ¿de qué se trata? Claro. Pero hay un mecanismo, en el que los ciudadanos, podemos exigir, que los cambien, que es a través del consejo de la judicatura, todo eso no, todo eso es lo que todos los mexicanos, deberíamos de conocer. Sí, por supuesto, así es, y sobre todo, también trabajar muy de cerca, como ciudadanos, con, con el, el poder legislativo, a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, así es. Creo que, este tema, no lo hemos tocado mucho, pero yo creo que, sí debemos estar más cerca, de quienes representan, en el legislativo, para poder exigir, leyes, que vayan, acorde con la realidad del país. Así es. Sí, fíjate, dice, Lucifer Sariel, el amargo, no tienes la capacidad, pero hablemos de aquellos, que no tienen inteligencia política, aquí voy a un punto, yo he visto, algunos debates, si se puede llamar, debates, con algunos, con algunos youtubers, y sinceramente, Hugo, digo, a mí me da pena, que no tengan la capacidad, para poder hacer un debate serio, con personajes de, de, de la derecha, que son muy rabiosos, ¿sí? Yo, mira, vi dos, y dije, no, no es posible, no es posible, que sea un referente de la 4P, o que sea un referente pro AMLO, y no tenga la capacidad, para poder debatir, un tema serio, con alguien de la derecha, pues ya estamos jodidos, ¿no? Y si son, y es que el problema es que son referentes, de los grandes, entonces, sí, digo, no puede ser, y te da un poco de pena ajena, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poquito, dice, el amargo, elijo la película, la película, antes de ir al cine, en base en estado de ánimo, la obra de teatro, etcétera, aprender a hacer lo mismo con los contenidos en YouTube, es una práctica muy sana, sí, totalmente, y ahora también, el campechanero se levanta el cuello, porque desayunó con Torruco, y ya dieron sus, sus croquetas, pues a ver en qué termina también ese, ese personaje, Aquí lamentablemente hay ignorancia política en México, pero eso está cambiando, por eso AMLO llegó a la presidencia, sí, yo no digo que, hay un despertar, por supuesto, ahora todos estamos inmersos en el tema político, pero, todavía existe una gran mayoría, que si le, dicen que el rojo es verde, pues va a decir, va a pensar que es verde, no, y lo va a tomar como verde, ese es el problema, dice, Kenji, hay algunos youtubers que te falta información veraz, y que no anden en problemas, que se dediquen en fortalecer la 4T, si eso se dicen, y recordemos, que AMLO está de pasada, así es, dice, Jorge Octavio, Fernández García, felicidades a la nueva padre, muchísimas gracias, Jorge Octavio, este canal lo hacemos todos, el canal es de todos, yo lo cuido un poquito más, pero, es de todos, y todos tienen aquí, un puro abierto, para expresarse, sobre todo, ¿no? Siempre que tengamos algo, que decir, este, el canal va a estar abierto, para todos ustedes, yo no me ando con que, ese sí lo invito, o este no lo invito, porque me quita popularidad, de esas, la nueva padre, se transmite en TV Argentina, por cable, sí también, por eso le decía, guacoma tu cámara, porque sí, efectivamente, ellos replican, mis contenidos, tres veces a la semana, es decir, los programas de la noche, los replican, en la televisión argentina, y en las mañanas, pues tengo este, despacho de, cinco minutitos, pero, pues bueno, ya, ya es algo, ¿no? para informarlos, un poco de lo que pasa acá, bueno, dice, el amargo, luciduría, es cierto, pero algunas cosas, son modas hermano, recuerda, que lo que no descubre el agua, el cuerpo, el viento, déjalo al tiempo, dark adria, pues por eso, despol, por esa despol, por esa despol, pum, a ver, lele tú, por esa despol, 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 de las mayorías, es que los youtubers, tienen tanta audiencia, exacto, esto es resultado de esto, de esto, dark adria, efectivamente, entonces, yo creo que sí, digo, obviamente, el neoliberalismo, nos mantuvo como, entes, directamente, económicos, no es decir, producir, somos un número, pero yo creo, que este resurgimiento, de la izquierda, a nivel latinoamericano, por lo menos, y la caída, del neoliberalismo, que, si está dando, sus últimos, extertores, digo, todavía tienen, la capacidad económica, y el poder económico, pero creo que sí, se están viendo, que este sistema, pues, está derrumbando al mundo, entonces, tenemos que regresar, a ser, homopoliticos, ¿no estás de acuerdo, tú con esto, Hugo? Sí, definitivamente, Jorge, esto ya, ya, no, ahora sí, que ya no lo paran, ¿no? Necesitamos, pero, pero para ello, necesitamos que la gente, también se ponga, pues, a leer, a documentarse, a llenarse, de conocimientos, porque, si no, vamos a, a caminar unos, y otros van a, a ir a gatas, otro todavía, ¿no? Entonces, agachados, ¿no? Esperando a lo que les diga su, su youtuber de confianza, y aquí, el problema es que, como tú dices, luego, vemos, que se jalan las medias, que ya le están tirando todos a, a alguien, de la 4T, ya, ya hablando, pues, de, de alguien con, con cargo público, y no se vale, ¿no? Yo creo que no se vale, porque, desde, en, digo, confunden a la gente, confunden a la gente, y entonces, cuando pasó esto de, en específico, de que, empezaron a exigir, o sea, los youtubers exigen, que se vaya, Claudia Sheinbaum, ¿no? Ay, cabrón, pues, ya se nos cayó el negocio, porque, los youtubers exigen, yo, incluso, ahí en Twitter, en algunos, que me encontré, les ponía, ¿por qué no exigen, también, que se vaya, a Enrique Alfaro, por ejemplo, ¿no? Exacto. Digo, acá, ya se ha muerto gente, por su, su mala, mal manejo, de la pandemia, y etcétera, ¿por qué no lo exigen? O sea, no entendí ahí, ¿no? No entendí cuál era el problema, tan grave, para que los youtubers, se juntaran así como un montón, y, exigimos, que deje, que se vaya, Claudia Sheinbaum. Sí, así es, y, ¿por qué no Alfaro? Por supuesto, eso, yo creo que también, le corresponde, bueno, nos corresponde a todos, pero a la audiencia también, el hecho de pensar, a ver, aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué Sheinbaum, y no Alfaro? ¿Por qué, Hertzmanero, y no Correa? Sí, o sea, bien. Sí, 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 o sea, tenemos, 10 gobernadores, que no sirven para nada, ¿por qué no, les piden su renuncia también? O sea, ¿por qué a alguien, que está funcionando, vamos a decirlo así, no? Exacto, dice Anonymous, la derecha mundial, nunca duerme, y siempre les atacarán, a los gobiernos progresistas, por eso les digo, hermanos de México, cuiden a su gobierno, el señor AMLO. Sí, efectivamente, fíjate, yo ahora que tuve oportunidad de estar en contacto con muchos periodistas bolivianos y ciudadanos bolivianos y personajes de la política boliviana, a mí me interesó también, bueno, primero, como un punto de información para seguir la crisis, pero, ¿por qué? Porque estaba viendo el modelo que instalaron para llevar a cabo el golpe de Estado, ¿sí? Posteriormente, pues, ya empecé a crear lazos muy entrañables con la gente de Bolivia, ¿no? Pero sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado en lo que está haciendo aquí la derecha, no menospreciar lo que está haciendo, por supuesto, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador diga tranquilos es una cosa así y hay que respetar, porque él, miren, como dice Hugo, el presidente tiene toda la información, por supuesto que la tiene, pero él es un, yo siempre he dicho que es un gran ajedrecista y él hace el movimiento en el momento preciso, ¿sí? que me gustaría aquí mencionar, que en ese momento nosotros que estamos activos en las redes, tenemos que tener esta conciencia política, esta convicción de izquierda para poder apoyarlo en el momento en el que se haga ese movimiento, entonces, mucho cuidado y hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Por supuesto, digo, por ejemplo, de repente, digo, yo así lo tomo, no sé tu Hugo, pero por ejemplo, Twitter, pues vamos a echar desmadre ahí a darle a los orcos, ¿no? Pero, ojo, también hay que tener mucha conciencia política, ¿sí? No, digo, el Twitter es como el campo de batalla, pero, de, de alguna manera, pues, el que se enoja pierde ahí, ¿no? El amargo, sí, pero aún sigue lo siendo cuando ya están consumiendo lo mismo que odian, exacto, el mismo formato de escándalo, de amarillismo, de sensacionalismo, de información falsa, ¿de qué nos quejamos? El chamuco canico, saludos carnalito, buenas noches, quedamos pendientes de unas chéves, no sé si te acuerdas, ya se le olvidó, ya se puso bien borracho con el abuelo, saludos chamuco, Jonathan Méndez, dice Tom Kiner, cada youtuber tiene su nicho, no es la misma gente la que entra a canales como el de Manuel Ibarra, María Chinilla, a quienes ven a los chapuzas, campes, ofrecerías y otras ratitas por el estilo, sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo que cada uno tiene su nicho, pero creo que también es importante, Thor, que quienes tienen los nichos más grandes, obviamente, tengan un poquito de conciencia, ¿no? Yo, yo, dice, Lamargo, sí, señor, es correcto, saludines, dice, Thor, saludos, Thor Gina, porque podrías compartirnos sus horarios de transmisión, sugiero abrir la derecha hacia otras latitudes vía beca, gracias, Jorge Tocayo, mira, yo nada más transmito una vez al día, en la noche, y eso cuando, cuando no se me atora algo, porque siempre ando corriendo, pero por lo regular estamos aquí a las nueve de la noche, de lunes a jueves es seguro, es seguro que aquí estamos, ¿no? Y a veces nos alargamos, yo desde hace un tiempo estoy tratando de organizar mi tiempo para hacer dos programas y no dejar la parte latinoamericana, ahorita lamentablemente el desfase del horario de invierno, si nos tiene un poquito alejados de ellos, pero vamos a retomarlo, y para esto quiero hacer, no sé, estoy pensando hacer como una especie como de noticiero corto, obviamente profundizando determinado tema, más temprano, y luego ya irnos a los en vivos como este, ¿no? En el que podemos platicar más pausadamente, etcétera, etcétera, pero sí, estamos a las nueve de la noche, en lo largo, ustedes odian Televisa Intervesteca, pero adoran Apatichapu, se vale, es moda, ya pasará, la paja se irá y quedará el grano, hermano, el tiempo será la criba, dice, mucha razón, compañeros youtubers, tenemos mucho que aprender, Kenji dice, por eso la nueva Patria es veraz y oportuna con un punto de vista diferente a otros, aquí si tienen y no ando viviendo súper chicas, así que, bueno, ya se me vio la pelona, Jonathan, saluden el Sijín, dice, de acuerdo Jorge Octavio Fernández García, dice, este tipo de interacción es muy sana para la vida política del país y del por supuesto, claro que sí, hay que leer, 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 hagan todo, todos un ejercicio, cuántos libros leen, de qué temas, yo, todo lo que se me atraviese, obviamente, que sea un libro con el que pueda conversar, pero de hecho tenemos un grupo de lectura, un círculo de lectura para quienes quieran unirse si Lucifer lo permite porque él es el responsable, este, bienvenido, y también tenemos el grupo de WhatsApp de la nueva Patria América, dice, Chamuco, la nueva Patria, salúdame al invitado padre, ya, muy buen canal, bueno, Chamuco Canijo te manda muchos saludos, Hugo, ¿quieres decirle algo? Gracias, gracias, no, no, gracias, Chamuco, gracias por estar pendiente, no, y aparte, ¿sabes qué? también tiene una plática muy sabrosa el Chamuco, y ha estado aquí, sí, sí, y habla con conocimiento a causa, por supuesto, ¿no? Entonces, este es el tipo de personas, así seamos de, ciudadanos de a pie, no importa, pero, si tenemos algo que aportar al pensamiento de la 4T, a la construcción, a la reconstrucción de este país, pues hagámoslo, y para eso, la nueva Patria tiene el foro directo para todos, ¿sí? El amargo, el problema es que ya estamos en esa campaña y solo quedan cuatro años de perdida, de dejar los cimientos, esto apura, ¿sí? Eso igual, Jonathan Méndez dice, como sin censura, que se dicen periodistas independientes, se la pasan pidiendo superchat, pero nunca he leído una investigación periodística de ellos, solo leen notas del Universal, dice Jonathan Méndez, dice, chico, visita el canal del abuelo Antoine de una manera divertida donde podrás aprender y disfrutar de la política en México, etc, se les está implicado con el abuelo, el abuelo es el host del canal Antoine TV, que también hace sátira política, por ahí ya, va a tener próximamente algunos invitados y sí, creo que va a ventilar las broncas de sus nietos en vivo y en cadena mundial porque se quieren apropiar de sus bienes. dice, chamuco, el abuelo quiere ver a todos aquí, ¿dónde está el resto de la religión? se ven ojalá, dice Guillermo Morales López, un día bajó unos 130 artículos de 10 a 12 cuartillas, un día productivo, tengo que leer más de 1200 cuartillas, cuestión de enfoques, no me filosofoques, dice Octavio Fernández García, Sariel, ya se fue a dormir, creo que sí, Sariel, deben los youtubers cuando menos leer, por lo menos es cierto, un poquito de cultura general, no nos caería mal, ¿no creen? Dice Lucifer, nombre, estoy al pendiente, Lamargo, tiene razón, Lucifer Sariel, urge la formación de cuadros, no lo hay, por la muy reciente creación del partido vehículo para llevar a la presidencia, el piscón está en eso y sufre para lograrlo, le llamo a la legión, pregunta, pues si ya nada, híjole, ya estamos bien atrasados de comentarios, voy a saltar, el abuelito estará molesto, está en su quinto sueño, pero deja el internet prendido y anda con el ojo al gato, chamuco, estuvo bueno el programa cuando estuviste aquí con Jorge, sí, ya lo vamos a volver a invitar, por supuesto, sí, te entiendo, tengo la misma preocupación, dice Jorge Octavio Fernández García, ¿a qué te refieres? yo prefiero ver Romperiento, Bastillero, Aistegui, Galván Ochoa, Jesús Esquivel, Sin Censura, el propio Guillermo Genaro Villamil, a Barlovento y los análisis del Felipe, de ahí voy formando mi criterio, algunos de los que tú mencionas también, los sigo muy de cerca, por supuesto, dice Guillermo, no es cantidad de lectura, es calidad, ¿sí? por eso digo, con el que puedas dialogar, con el libro que puedas dialogar, ese es el menú, muchas gracias carnalito, ok, los invocaré, paso Prates, a Inferno, y el presente, o el otro haciendo conjuros, ¿cuáles son tus referentes, en este momento, Hugo? ¿Perdón? ¿Cuáles son tus referentes informativos, en este momento? Pues son casi los mismos, es Ernesto Ledesma, Rubén Luengas, este, Carmen Aristegui, Guillermo Hernández, Guillermo Hernández, sí, creo que se llama Guillermo Hernández, este, Daniel Estulín, eh, la Madrid, Alfredo Jalife, o sea, basto, basto. Ya, sí, 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 obviamente gente con experiencia, ¿no? con un, con una trayectoria, y una formación, por supuesto. Bien, Hugo, ¿qué podemos encontrar en tu portal? Mira, el portal, pues, está diseñado para, crear, esta, esta vena política, ¿no? Este, tenemos artículos de cultura, de historia, de rock, porque también, es una de las, eh, de las metas, ¿no? Que la gente vuelva al rock, porque, pues, ya se están desviando por ahí, luego les da por ponerse tacones también, ¿no? Yo que vive, sí. Este, los artículos de política, pues, son los más leídos, porque, te digo, siempre trato de, de que cualquiera que lo lea, se entere de todo el, el panorama, ¿no? No nada más de la, de la noticia o de la nota, es, es todo un, este, conglomerado de datos, para que, lo leas y digas, ah, ok, o sea, está, está entendible, ¿no? Por ejemplo, uno, vamos, vamos así al azar, uno, lo de la revocación de mandato, ¿no? Todo mundo, conoce la revocación de mandato, a partir de que la nombró, López Obrador, claro, pero la revocación de mandatos, data de los años ochentas, claro, claro, nunca la hemos usado, porque no la conocíamos, simplemente, lo único que hizo López Obrador, fue, eh, rescatarla, y en, y este, meter ahí, en el, en los, en las cláusulas, en las leyes, la reformó, para que también se incluyera, el gobernador, y el presidente de la república, pero, oficialmente, nosotros podríamos, exigir la revocación de mandato, de cualquier funcionario, de, presidente municipal, hacia abajo, diputados, y todo, pero, no lo sabíamos, exacto, nos, nos perdimos 30 años, de correr gente, a eso me iba a referir, precisamente, por esta, por este analfabetismo, en el que nos, nos metió el neoliberalismo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de política, en otra época, digamos, así como, quítate para allá, o, de política, y de religión, no sé, o, es que tú eres contreras, imagínate, hablar de política, y hablar desde la izquierda, hace, tan solo, 20 años, era como, es que tú eres comunista, y eres, luciferiano, incluso, ¿no? Entonces, también, otra cosa muy importante aquí, que a mí me parece muy importante, la he mencionado muchas veces, en este canal, sobre todo, cuando tengo charlas con, con la izquierda, precisamente, es, darle esta carga peyorativa, al, al término, de izquierda, al término, de socialismo, que la derecha, obviamente, se ha encargado de, de ponerlo a través de su, de su campaña publicitaria, ¿no es así? Sí, de toda su, su infraestructura, sí, sí, ya, digo, hablar ahorita de izquierda, pues ya, ya está obsoleto, ¿no? Ya, ya los tiempos cambiaron, la política ya cambió, y entonces, ahora tenemos que hablar de, soberanistas, a lo mejor, y de globalistas, ¿no? Que vendría siendo la derecha, porque, quieren seguir conservando, ese modelo económico, aquí ya el problema, no es, no es de ideología, tan, al 100, no, es un modelo económico, el que, el que se ha adoptado, pero, fíjate, pues sí, tiene razón en lo que estás diciendo, sí, pero yo creo que sí, ideológicamente, todavía seguimos separados, aun cuando, estas, es decir, ya no podemos hablar de radicalismo, pero, pero sí, lo que podemos hablar es que, si hay una diferencia de visión del mundo, no estoy hablando nada más de país, sino de visión del mundo, entre un pensamiento de, de, de derecha, y un pensamiento de izquierda, porque sí, si todavía seguimos teniendo diferencias, en la percepción, de nuestra realidad, eh, tan solo, el, el hecho de, de, que la izquierda, pues, ha llevado a cabo una lucha social, ¿no? y la derecha, jamás, ¿cuáles son sus conquistas sociales? ¿Cuáles son sus luchas sociales? Ninguna, ¿sí? Ninguna, así es, apenas las están haciendo. Ándale, ahora ya son ellos los que se están en, como luchadores sociales, ¿no? Pero yo creo que sí, eh, también, sobre todo el hecho, déjame, encuentro, eh, en qué me quedé, eh, más bien, yo creo que, es como una, que, una izquierda transformadora, ¿no? Es, es decir, reformista, más bien, ¿no? Sí, 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 o sea, es que, vamos, el movimiento de regeneración nacional, no es un movimiento nada más de izquierda, viene de la izquierda, sí, pero, o sea, no es la base, pues, de decir, no, es que yo soy de izquierda y soy de morena, no, o sea, hay, hay, hay una parte de la izquierda, pero en sí, el, el, el movimiento es, es un cúmulo de, de biologías, de modelos, por ejemplo, este modelo económico que, que está implementando López Obrador, se parece mucho, o de ahí lo tomó, o es muy similar, al modelo económico que estaba antes del neoliberalismo, que era el, el modelo este, eh, ¿cómo se llama? eh, ay, se me fue la palabra ya, la edad, como tú dices, Jorge, el capitalismo, no, 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 en los años 70, sobre todo, teníamos un modelo económico que se, que era, este, ay, jole, se me fue la palabra, bueno, la implementó Ortiz Nena, aquel secretario de Hacienda, era, era algo así también, como de regeneración, ¿no? De hecho, este modelo económico, de hecho, este modelo económico, lo adoptó China, sí, más que yo, sí, lo llevaron a, al siguiente paso, estabilizador, el modelo estabilizador, sí, sí, ahorita estamos viviendo, algo similar a ese modelo, y ese es el problema, o sea, el problema no es López Obrador, lo odian, sí, lo odian, eso es un hecho, pero el, el problema de raíz es el modelo económico, que él, que él está implementando, que es un modelo económico, soberanista, estabilizador, y todo esto, ¿no? Que tiene que ver, con, con, mucho con, proteger los recursos naturales del país, y ese es su, su coraje, ¿no? Claro, que les está quitando, las oportunidades de apropiarse, porque, fue lo que hicieron durante todo este tiempo, apropiarse del país, y luego, después de apropiarse, pues ponerlo en subasta, ¿no? Que era lo que estaba a punto de pasar, todas las formas. No, y lo vimos, sí, pues es que ya, ya, a estas alturas, yo creo que ya estuviera privatizada el agua, o sea, de no haber sido porque, porque todos salimos a votar, y, y ganó López Obrador, ¿no? Sí. Pero ya para allá iban, ya, o sea, ya era un hecho, o sea, ahora ese es otro, otro detalle, que la derecha, maneja, muy a su favor, pero, pero está mal, nos dicen que estamos polarizados, no estamos polarizados, México no es un país polarizado, simple, y sencillamente, porque la mayoría fue la que votó, no en contra, nosotros votamos por un, por un proyecto, que es el proyecto de López Obrador, ellos votaron en contra, es diferente, o sea, ellos no votaron por Anaya, no votaron por mí, ellos votaron en contra de López Obrador. Claro, exacto, así es, así es, y realmente quien está poniendo la, la, la leña en la polarización de la población, eso es la derecha, empezando con la derecha, Exactamente. Dice, el poder legislativo, una representación del pueblo, ¿saben quién es su diputado federal? Empezando ahí, exactamente, por eso decía hace rato, nosotros, ¿qué tenemos que trabajar? Como ciudadanos, tenemos que trabajar de cerca, con los representantes, en el legislativo, ¿sí? Porque de otra manera, nos vamos a seguir, dando patadas, que esto no cambia, esto lo otro, no, hay que, para eso está el poder legislativo, y no pedirle que, a todo, que, que todo lo cambie, López Obrador, porque él no tiene ese poder, él tiene el poder legislativo, nada más, ¿sí? Y el nombre de saludos, hermano, bienvenido, 666, saludos, hermano, somos legiones, hace ratito, Dar, Adri, preguntaba que si aquí era una secta, no, lo que pasa es que, aquí somos incluyentes, y entran todos, hasta los, los, angelitos del infierno, así, así que, entonces, dice, vamos a ver, Dar, Adri, no, somos religión, lucifer y obradorista, 666, dice, Chamuco Canijo, la nueva, ya fueron muchos años de sedantes televisivos, eso hizo un desembreo humano, vemos normal, todo lo que no es, sí, exacto, así es, yo creo que si es momento, de que nos interesemos, o recuperar nuestra historia, digo, yo admiro muchísimo, el conocimiento profundo, que tiene Andrés Manuel, sobre la historia de México, y que nos da, sinceramente, todos los días, sobre la historia de México, creo que esa es una parte importante, que tenemos que tener presente, siempre, siempre, miren, yo me hice de una biblioteca, de la historia de México, desde, desde la, desde la era precolombina, era, se me dio, se me dio, desde la época precolombina, desde las primeras culturas de Mesoamérica, hasta Néstor, y es muy buena, por ahí ya les, les pasé algunos de, de, de mis contactos, una parte, de la historia reciente, sobre todo, para que sepan el contexto, de lo que está pasando en este momento, pero cuando gusten, está ahí, y es muy buena, dice, Jorge, sería interesante, que le preguntaras a otro invitado, Hugo González, acerca de su gran trabajo de investigación, en Jalisco, y del cártel Jalisco Nueva y Vieja Generación, gracias, Hugo, te toca, ese Jorge, ese Jorge, vieron, me pone a prueba, no, pues es, aquí, el, el tema ese del narco, nunca, nunca se ha acabado, y nunca se va a acabar, eso es un hecho, y el cártel Guadalajara, pues, como le digo a él, y a mucha gente, sigue más vivo que nunca, no, todos creen que, todos creen que, que ahora que se, que se fugó, porque, bueno, así lo decimos, este Caro Quintero, lo dejaron libre, por unas cuestiones ahí, legales, no, legaloides, y al siguiente día, le sacaron otra orden de aprehensión, pero pues él ya se había ido, entonces, se habla de que está en España, y de, no, claro que no, hombre, él está aquí en Jalisco, aquí vive, aquí hizo su vida, aquí se casó, aquí raptó a la sobrina de un, de un político, del PRI, por eso lo agarraron, de hecho. ¿Cuál es la, en este momento, digo, dejemos un poquito de lado el tema del narco, porque si es un tema delicado, en este momento, ¿cuál es la situación de Jalisco, específicamente Guadalajara, porque pues ahí está el, el poder de, del gobernador, ¿qué está pasando en Jalisco con respecto a la pandemia, con respecto al gobierno del paro, cómo lo ve a él como presidenciable, cómo él se, 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 se autoanunciar? No, 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 eso es un mito, Jorge, mira, este Alfaro, pues les vendió la idea, él era perredista, ¿no? Sí. Entonces, este, ganó, o le dieron, Tlajomulco, ¿no? En el 2010, allá fue, fue Edil de Tlajomulco, ¿no? Es un, una parte de la zona metropolitana, pero pues está un poco alejado, ¿no? Sí. Y es una localidad, pues en ese tiempo estaba muy, muy descuidada, ¿no? Él ahí, medio trabajó, porque pues hizo sus negocios, ¿no? Se dice que el edificio administrativo de Tlajomulco es de su familia, y ellos lo rentan, ¿no? Entonces, en el 2015, es, no, perdón, 2012, se quiso lanzar para gobernador, pero perdió, fue cuando se cambió del PRD a Movimiento Ciudadano, sin militar, o sea, o sea, se cambió un día a 10, y el día 15 ya estaba en Movimiento Ciudadano, como candidato a gobernador, ¿no? Entonces, en esa ocasión perdió, perdió la gobernatura, y luego se lanzó en 2015 por Guadalajara, o sea, fue Edil de Guadalajara, en Guadalajara estamos hartos de él, porque tiene desde el 2015 en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues ya nos hartó, tiene cinco años aquí, en Guadalajara, lo que es Guadalajara tiene cinco años, tres como Edil, y dos como gobernador, entonces todo, todo este tema de la pandemia, y de la seguridad, pues sí es muy delicado, porque, para que me entiendas un poco, la policía de Guadalajara, en sí, es la corporación más descuidada, tú dices, pero ¿cómo si él fue presidente municipal tres años? Y luego, ya como gobernador, y la policía está peor, por eso, Guadalajara es el municipio donde más roban, a todas horas. La policía a veces no tiene, ¿a qué se debe esto? ¿Es un descuido predeliberado, o porque hay mafia dentro de la cultura? Él dice, o sea, a raíz del problema este, de Giovanni, el chavo que mataron los policías, porque no trae el cubrebocas, y que se hizo, ahí un desmadre, él dijo que, que sí, que las corporaciones están, hay, hay este, miembro del crimen organizado, ¿no? Entonces tú dices, órale, pues qué chingón, o sea, nos costó la, la fiscalía, este, ochocientos millones de pesos, y pues para que estén infiltrados, y delincan, o sea, pues qué chido, ¿no? Esa es la respuesta del gobernador, imagínate, entonces, eh, si hay, si hay algo ahí en el municipio, porque, pues lejos de, de atender el problema, pues, al contrario, le rascas y salen más, salen más, salen más, entonces, ahorita en Guadalajara, tiene una persona que viene con él desde el PRI, yo creo que desde la prepa viene con él, imagínate, estuvo en Tlajomulco, fue su secretario de gobierno, si mal no recuerdo en Tlajomulco, y luego él fue, también Edil de Tlajomulco, y ahora es de Guadalajara, ¿no? Y quiere repetir Guadalajara, eso es lo peor del caso, quiere repetir, entonces tú voltas a Morena, y no hay nadie, o sea, dices, guau, va a volver a ganar este tipo, porque no hay nadie, ¿no? Y el que dice que se quiere lanzar, ya ha perdido, cuando estaba en otros partidos, y también perdió con Morena, ¿no? Entonces, otra vez se quiere lanzar, ¿por qué? Porque pues, Morena está dividido como en tres partes, cada quien trae a su gente, nadie dice nada, ahorita mira, estamos a, ¿qué es? 14, y no sabemos quién es candidato de dónde, de Morena, ¿no? Pues está delicado, porque, pues le están dejando el campo libre, por eso te decía yo que, luego ves por ahí los, los artículos en donde ya te mencionan youtubers como candidatos, y dices, ah caray, espérame, entonces, se trata de que vuelva a ganar Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero, a lo que voy es, cuando se lanzó en Guadalajara, tuvo menos votos, cuando fue de los que tuvo en Tlajomulco, ¿no? Para gobernador, también fue decayendo su, su popularidad, cuando Enrique Alfaro se lanzó para gobernador, había siete candidatos, en el 2018, Guadalajara, o Jalisco, tenía un padrón de, cinco millones seiscientos mil, este, personas en el padrón, ¿no? Para, para votar, con credencial de elector, y Enrique Alfaro ganó, con un millón trescientos cincuenta mil votos, o sea, la cuarta parte no votó por él. Ya. Entonces, por eso te digo que es un mito, que ahora, lo quieran engrandecer, para, para, Es un mito también del marketing, como los youtubers de Jalisco, ¿no? Así es. No, y luego ya te digo, le investigas, y pues ya te das cuenta, cuánto ha gastado en redes sociales, cuánto gasta Movimiento Ciudadano, cuánto gasta, el gobierno de Guadalajara, y el gobierno de Jalisco, o sea, es pura mala información, de, de su parte, ¿no? Nosotros aquí, eh, yo me incluyo, porque son varios medios aquí en Jalisco, de, de circulación nacional, que, que sí están, este, de frente, ¿no? Diciéndole al Faro, oye, no, no mientas, ¿por qué mientes? ¿no? su, su, su estrategia es estar en contra de López Obrador, y como ya vimos, que una parte de la población odia a López Obrador sin saber por qué, pero lo odian, porque ni ellos saben, tú platicas con alguien que lo odia, y no sabe nada. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, es un tema de clasismo y de racismo, ¿eh? Eso, también, lo va a pasar en todos los países, porque a la izquierda también la relacionan con este tema, con el tema del racismo, y con el tema del clasismo. Entonces, sí hay una situación muy, muy, muy distorsionada en la realidad de la, de la gente de derecha, porque tiene estos complejos de superioridad racial, y social. Entonces, yo creo que ahí también, o sea, hace falta, pues, que incluso los, los modelos educacionales y la información que, que se genera también vaya en el sentido de desterrar este, este racismo disfrazado de, de cualquier otra cosa, porque sí lo hay, sí lo hay. Tú sabes que, por ejemplo, los medios sociales son referencia de racismo a madres, ¿no? Es un, es un círculo, mira, yo estoy escribiendo, ya estoy por terminarlo, un artículo muy bueno de Raúl Padilla, ¿no? Sí. ¿Por qué viene al tema? Porque Raúl Padilla nació, o hasta donde yo me quedé, era un referente de la izquierda aquí en Jalisco, ¿no? Sí. ahora utiliza a la Universidad de Guadalajara para golpear al presidente, aunque digan que no, esa es la realidad, vamos a decirlo como es. Así es. Entonces, estoy extrayendo información, en donde, digo, para que entiendan todos cómo está el asunto, ¿no? El lema de Raúl Padilla era, el fin es político, pero el medio es académico, imagínate, y lo dijo en los años ochentas, cuando, cuando venía ya para rector. Claro, te iba a comentar, oye, imagínate, tan solo para utilizar la fin, para promocionarse, y para promocionar a la alianza de los golpistas. O sea. Sí. Oye, se llevó a todo el canal 40, ahí a, a dar conferencias, a, a, a la hora de orinar, y la hora de no sé quién, o sea, todos estaban ahí, ¿no? En la fil. Sí. Digo, fue, fue vía Zoom, pero, pero si dices, oye, pues mejor le hubiera puesto yo, me hubieras dicho, y le pongo aquí al canal, ¿no? Y no me, no me desgasto en, en ver quién iba a estar. Ya está, se llevó a Enrique Alfaro a que diera conferencias, imagínate. Sí. Yo por ahí en redes. Perdón, dice el amargo, recuerden al PRI de antes del neoliberalismo, muy corrupto, sí, pero fue el creador del IMSS, del poli, de la ciudad universitaria, la conoció, y muchas cosas más. Déjame decirte algo, en este sentido, amargo, porque como Estado, digo, aun cuando fuera del PRI, tiene la obligación de cubrir esos espectros, porque si no, el Estado no serviría de nada. Y acuérdate también, que fueron los que estuvieron poniendo la venta al país, tratando de privatizar lo que tú mismo dices, la salud, el petróleo, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué, cuál es la pretensión final del, del, del neoliberalismo? Que el Estado desaparezca, para que seamos súbditos, de los corporativos internacionales, ¿sí? Y esto que tú dices, la función de un Estado, las funciones básicas de un Estado, es proporcionar salud, vivienda, educación, y alimentación. Si un Estado no cubre eso, y seguridad. Exacto, y si no lo, si no lo está haciendo, pues no está cumpliendo con su papel, para lo que, fue creado, la figura del Estado, ¿no? Entonces, bueno, Alparo le gusta, ¿qué? Alparo le apuesta al toro, es su carta fuerte, dice Gigoti. El Alparo, es ahora el cascarón sin huevo, dice, el cristianismo y los políticos, son inhumanos, wow. Alparo es lo peor que le pasó a Jalisco, Chamuco creyó, es percibible, será por eso que creen que hay una secta, qué chido, y me siento como pez en el agua, dice, es legión aclarando, dice, Dark Adria, así es Dark Adria, es un fiebre rapeador de lo peor, y lo dejó entrar, y no dejó entrar al Intabi, entre otros abusos, bueno, pues yo creo que la población se está dando cuenta también, Chamuco, o sea, ¿qué demonios aquí? Muchos, somos más humanistas que religiosos, y la mayoría somos arreos, así es, así es, somos la mayoría de aquí, somos por lo menos agnósticos, ¿no? Digo, porque no, yo no soy actor militante, pero me percibo así, la nueva parte, pregúntale a Jim, ¿qué opina de los rumores de meter a los youtubers a puestos de gobierno? Pues de hecho, estábamos tratando ese tema desde el principio, y sí, bueno, los rumores, este, pues están ahí a la vista, pero al parecer, Hugo, ya está ahí, a luces vistas, ¿no? Hugo, ese tema. Sí, 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 te digo que, ya cuando te lo empiezan a manejar medios, vamos a decir, pagados, por eso, por eso me, me brincó a mí, dije, ah, caray, un medio pagado, hablando de que una youtuber, este, puede ser candidata a un municipio, espérame, o sea, por dónde viene el, la conexión, ¿no? o sea, guau, ahora resulta que los youtubers son los, los de la formación política, ¿no? Es que ese es el punto, tienen la formación, tienen la preparación política, tienen la capacidad de diálogo como político, para poder, ¿qué? O sea, entonces podemos considerar que es un oportunismo, ¿no? O sea, vete, tú eres popular, vete, te vamos a lanzar a la alcaldía, de Zapopan, y ahí va la otra, claro, el otro. Claro, y en Zapopan, algo hay, porque son como doce personas las que se escuchan, y tú dices, o sea, no hay, no hay otros municipios, ¿por qué nadie quiere Fuente Grande, o no sé, ¿no? Todos en Zapopan, el municipio caro. Sí, exacto, dice Dar, Adrián, en toda la historia de las campañas electorales de Jalisco, ninguna como la del Movimiento Ciudadano, ¿de dónde? Es obvio que Alvaro vendió su alma, y con eso nos llevó entre su manteca. Fíjense, hay un punto que a lo mejor muchos no han tocado, pero es esto, ¿por qué la derecha, es decir, los referentes políticos de la derecha, como Felipe Calderón, como Alvaro, como, etcétera, etcétera, como los Asno, como Gilberto, ¿por qué están tan rabiosos en las redes sociales? ¿Por qué están haciendo este golpeteo? Benítez Dressel, Brozo Loret, porque ellos obedecen a un poder, por supuesto, y tienen que cumplir con ese poder, por eso les pagaba, es decir, como dice aquí, Dar, Adrián, vendieron su alma al diablo, y no hayan como, porque también hay que cobrar cuentas, ¿no es cierto, Hugo? Es correcto, es correcto, Toño, hoy no más, Toño, Jorge, Jorge, este, sí, es lo triste, pues, digo, lejos de, yo esperaba, la verdad, yo sinceramente, yo esperaba que, que la, ahora oposición, se viera como tal, ¿no? Y no, o sea, digo, para López Obrador, eso es magnífico, pero qué triste, que los políticos, que te los vendieron, como los mejores de México, se estén dedicando, a ser tuiteros de, de temporada, yo les llamo, ¿no? O sea, un, un expresidente, que acabe de tuitero, increíble, en ningún país, en ningún país, no he visto más, que aquí en México. Sí, así es, dice Kevin Álvarez, para la situación actual, en la que va, la que ven a Morena, ¿cuánto tiempo creen, que le da a seguir, tomando en cuenta, también la realidad, de los demás partidos? Mira, la ventaja de Morena, y creo que eso, hay que ser muy claro, se está aprovechando, es el hecho, de que no hay una plataforma política, que cuade, al proyecto de nación, del presidente, Andrés Manuel, podemos hablar, del partido del trabajo, pero no podemos dividir el voto, ese es el punto, este no es el momento, de dividir el voto, creo yo, ¿tú qué opinas, en ese sentido, Hugo? Sí, no, y además, este, ser candidato de Morena, por eso, por eso, este, esta cosa, que pasa rara, de que aceptan, gente, yo le llamo extraña, porque, pues no militó, y no caminó, junto con, con las bases, como le llaman, ser candidato de Morena, ahorita, ya te lleva una ventaja, de, de 10 puntos, y tú quieres, ¿no? Sí, por eso, todos quieren, todos quieren, pero, pero, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Ahí es donde están fallando, ahí es donde están fallando, porque nadie pone orden, por ejemplo, te repito, aquí en Jalisco, aquí nadie pone orden, no sabes, este, de quién es, ahorita hay gente, incluso en Twitter, que se denominan, activistas, pero, resulta que el activista, este, es del PT, pero ahora dice que es de Morena, pero no sabes, para dónde batea, ¿no? Porque, pues, no sabes con cuál grupo está, ¿no? Entonces, digo, no, 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 no con el, no con la finalidad de apoyarlo, pero, pero para que te des una idea que, pues, yo creo que ni ellos saben qué va a pasar, ellos que están adentro, uno que está acá afuera, lo ve, y, pues, si te quedas así de, wow, o sea, ahorita ser de Morena, pues, es dinero, ¿no? Digo, yo lo digo así porque, pues, yo pienso, yo pienso, a como los veo, que esa es la finalidad de ellos, no, yo quiero estar ahí porque hay dinero, porque, pues, Morena es seguro, ¿no? Es seguro llegar a tal puesto, y, pues, yo quiero, ¿no? Claro, así es. Dice por Octavio Fernández, estar atrás de él está por un lado Dante, y su movimiento ciudadano, por otro lado el complejo, el complejo farmacéutico de los Andres de Mejillo, con los colotes de San Juan. Sí, con laboratorios Pisa, los Petersen, este, hay quienes por ahí dicen que también está J.Cole, imagínate, a eso vino a Jalisto. Así es, es que también es el problema, la fragmentación al interior de Morena, ¿no? Es una pena, dice, dice Chamuco. Pero, ¿qué pasó con la PAU? Recuerdo que cuando eran estudiantes de la UDG, nos íbamos a apoyar a la PAU, contra la PEC, y se ponía PAU. También le preguntas a Hugo, ¿no? Sí, ah, ese, eso lo voy a dejar plasmado en el artículo que estoy escribiendo, precisamente, cómo es que Raúl Padilla, se apoderó de las células de la FEU, de la FEU, y luego los convirtió en la FEU, y así tomó el control de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante, adelante, el penúltimo presidente de la FEU no era, vamos, no era afín a Raúl Padilla, ¿no? Y, y este cuate era más académico, y quería cambiar la, la fama que tenía la FEU de, pues, de gatilleros, de, de déspotas, de todo esto, ¿no? Él la quería cambiar, y entonces su grupo empezó a crecer al interior de la UDG, porque, pues, él tenía el control de los estudiantes y de los maestros, ¿no? A través de la FEU, pero entonces, como Raúl Padilla era el, era el, el rector, este, y entró de la mano de Raúl Salinas, digo, de, de Carlos Salinas, perdón, pues, imagínate el poder que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a haber recursos, empezaron a, a, a llenarlos, a, a bombardearlos de dinero a los dirigentes de la FEU, y empezaron a armar células de, de profesores y estudiantes en las escuelas, ¿no? Entonces, luego hubo, eh, una persona que se encargaba de, de cañonear a, a varias escuelas, y a varios dirigentes estudiantiles, ¿no? Y de ahí, de ahí, de ahí, de ahí los fueron sacando, hasta que, hasta que el Consejo General Universitario, este, aceptó, eh, darle voz a la Federación de Estudiantes Universitarios, que es de donde han salido Aristóteles Sandoval, este, el rector que está ahorita en la UDG, o sea, una gran cantidad de, fue un semillero de políticos, también, ¿no? Y sigue siendo. Dice Noel Velázquez. Perdón, adelante, adelante. No, no, nada más iba a decir, pero ahorita el problema que tenemos aquí, eh, con Alfaro, es que la UDG está con él, ¿no? O sea, es, ese es un gran problema, porque en otros sexenios, los estudiantes ya, o sea, imagínate que un gobernador que se puso difícil, marchamos diez mil estudiantes hasta el Palacio de Gobierno, imagínate, diez mil estudiantes, ahorita no, porque aparte de que hay pandemia, pues, los tiene a su favor, ¿no? Claro, sí, así es. Dice Noel Velázquez, es evidente que los militares de la derecha, como vividores, van a seguir creer, seguir viviendo así, no tienen una propuesta política, porque siempre habían estado en el poder, y solo sabían vivir, en su compadrasgo, en el partido en el poder, sí, así es. Dice Giotic, Noel Velázquez simplemente voltea a, no quiere soltar el poder, el chapulinaje es algo que se debe erradicar, el amargo de los tres, era una coincidencia más, si me cambió el nick, al amargo infernal, o algo parecido, al amargo de la verga, mira, ya este está, como, como se le llama desde el púlpito, adoctrinando desde el púlpito, ya, ya, sumó uno más a su legión, jajaja, de hecho, los Petersen infectaron a varias personas de manera sanguínea, en los hospitales civiles, por medicamento contaminado, y también tuvo la culpa al faro, y cubrió ese atropello, pagando como siempre, eso es lo que saben hacer, ¿no? Tapar sus pechorías con, con dinero, gracias Giotic, y a todos los demás, de nada preciosa, eh, vamos a ver, ¿qué más dice? Legión Obradurista, mi legión es Lucifer Saniel, digo, es Legión Lucifer, yo solo entrar, ¿eh? y solo entran a dejar su like al canal, también es mía, todos pueden entrar a Legión Obradurista, bueno, Hugo, ¿con qué cerramos el día de hoy? No, pues nada más comentar que, que las, las personas que ven, que gustan de estar viendo mucho youtuber, que no se queden con lo que les dicen, hay que, hay que verificarlo, hay que, luego te das cuenta de que sí, no te dicen la verdad, o te la dejan a la mitad, o cosas así, ¿no? entonces, partiendo de ahí, sí, sí, o sea, que no se queden ahí, o sea, que lo, que lo, que lo traten de verificar, incluso con otro youtuber, o con, con un canal más serio, o, los que escribimos, pues si les gusta leer, pues que lo lean, ¿no? digo, yo por ejemplo, este, soy más selectivo, porque, no me gusta a mí, eh, poner la noticia de que, ay, Noroña se peleó con sabe quién, o sea, eso no suma, ni resta, ni nada, ¿no? Pero los youtubers, sí, no, y le dijo, y, y le mentó a su madre, y tú lo ves, no es cierto, no le mentó a su madre, ¿por qué estás diciendo que le mentó a su madre? Sembrando también como la semilla de, ah, vamos a odiar, porque le mentó a su madre al compañero Noroña, ¿no? Y eso también es grave, ¿no? El, el hecho de, de ponerle de más, por eso te digo, es importante que no se descontextualicen los temas, porque si le pones de más, entonces lo que generas es incluso aversión a otro personaje, que a lo mejor puede ser importante para, para la construcción de la 4T, por ejemplo, ahorita mencionaste mucho a, a Noroña, bueno, no mucho, lo mencionaste nada más una vez, pero sí, acuérdate que hace poco hubo un ataque muy, muy perós hacia él, ¿no? Y, y, y que alimentaron por determinados personajes, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, ahí, ahí es en donde ya, ya, pues, hay como que pintar tu raya, ¿no? Y mejor informarte por otro lado, porque, sí, sí hay gente que se lo cree, ¿no? Y lo, y ya, por ejemplo, hay gente que odia a Noroña, pero, ¿qué va a pasar en, en las elecciones? Si Noroña, digo, no, no lo estoy, este, aventando, ¿no? Pero, si Noroña quisieras tirar a un cargo, en el que a lo mejor, ya lo tiene por default, porque va apadrinado por Morena, y lo que tú quieras, con este tipo de cosas, la gente, ay, no, yo no voy a votar por él, ¿por quién vas a votar? O sea, por el vecino, y volvemos a lo mismo, el problema, no es, no es que queramos a fuerza que votes por Morena, no, pero el problema es, tenemos 40 años con los mismos políticos, y si no es el papá, es el abuelo, es el sobrino, es el nieto, ¿no? Entonces, a esos son a los que tenemos que erradicar, o sea, hacerles así, sí, 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 igual, si son de Morena, pues no importa, digo, ¿por qué vamos a votar por alguien de ellos? Sí, claro, exactamente, y entonces, de repente, a mí me atacan, porque yo sí critico a Morena, ¿no? Pero yo les digo, bueno, yo apoyo al presidente, y el proyecto, yo voté por un proyecto que traía el presidente, claro, que estaba con Morena, bueno, eso ya es otra cosa, pero yo no, yo no voy a callar, por ejemplo, con esto de Nuevo León, o con lo que Bonilla está haciendo también en Baja California, o con lo que puede pasar aquí en Jalisco, o sea, si no, pues no, yo lo voy a externar, y si les piso los callos, pues ni modo, pues yo, ¿qué quieren que haga? Claro, sí, exacto, yo creo que sí, y es una manera, sí, es una manera democrática, o sea, tampoco quiere decir que porque yo lo diga, ah, ya no, ya, no, pero sí analícenlo, o sea, si lo estamos diciendo, es porque ahí hay algo que no está bien, entonces, documentate nada más, o sea, no, no pasa de ahí, ¿no? Pero, lejos de eso, ya te atacan, ah, no, tú ya te pagaron, ya te paga Alfaro, y tú así, güey, mamá, sí, sí, todos los días saco cosas de Alfaro, y por uno que saco de Morena, ya te paga Alfaro, eres un chayotero, y tú dices, bueno, uno menos, ¿no? Sí, por supuesto, y en ese sentido, yo creo que sí, sí tenemos que aprender a ser críticos, y reflexivos sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está aportando quien se dedica incluso a leer noticias, o a leer titulares, o a quien se, se nombra como analista, etcétera? Entonces, yo creo que sí, como dice Luis García, hay que ser más selectivos, más elitistas, de alguna manera, y escoger los medios que nos están proporcionando la información, y sobre todo, no crear falsos liderazgos, eso es importante. Exacto, falsas estrellas, mira, en ese sentido, Jorge, de verdad, de verdad, en las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, incluso en BK, nosotros estamos muy activos en BK, con Jorge, con Jesús, que aquí estaban, o están todavía, que muy amablemente participaron, y me saludaron, y todo, estamos muy activos en BK también, este, hay mucha gente que aporta, olvídate, o sea, una cantidad de información valiosa, pero la gente no los toma en cuenta, porque no están en un canal, o porque no escriben en, en un medio que, que a lo mejor, está, están aportándole dinero público, eso tampoco lo ven, nada más, ah, no, él sale en la tele, ya, entonces, pues sí, no lo que te dice, ah, no, ese es el top ten, a mí me han dicho, y tú, ¿por qué no? A ver, ve a la mañanera, o sea, yo no tengo por qué ir a la mañanera, yo escribo, yo junto letras, te las pego aquí, y si lo quieres leer, bueno, igual, mira, yo sí tengo muchas ganas de ir, pero todavía no es el tiempo, no es el tiempo, pero, ¿qué mérito? ¿qué mérito? pues plantarte frente al presidente, ok, muy bien, pero eso, también se planta frente al presidente, la Isabel, o esta, eh, ¿quién? Otra que le tiran, o el, el Irving Chillón, o sea, no, y luego peor, Jorge, van los, las estrellas favoritas, de la 4T, del YouTube, y le preguntan al presidente, puras pendejadas, ¿no? Entonces tú dices, pues, ¿a qué fuiste? Que mejor quédate ahí, sentado, o sea. Sí, 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 así es, digo, creo que estamos frente a una figura de primer nivel, como es Andrés López Obrador, de preguntarle tonterías, pues, ¿cuál es el mérito, no? Claro, claro, o sea, si ya estás ahí, aprovechalo, claro, ¿no? Y, hasta para hacer una pregunta, hay que utilizar la inteligencia, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, por cierto, pero en el mundo de las ideas, que el físico y elista nos llaman, no aguantan, está, por aquí leía algo que había dicho Lucifer, bueno, en fin, pues, ahí está, dice Jorge, los YouTubers, la mayoría son leenotas, pues, sí, sí he visto muchos de esos, pero, pues, bueno, es que mira, te digo, todo el mundo puede ser YouTuber, o puede ser, estar en beca, o Twitter, o lo que quieran, pero ya cuando adquieres una responsabilidad, tienes que respetar esa responsabilidad, ¿no? Y, y sobre todo, hablarle a la gente desde tu posición más honesta, porque incluso, algunos que leenlo, notas nada más, pues, andan, ay, es que se me enfermó mi niña, no me ayudan para viajar, para llevarla al doctor, o sea, le dices, no mami, ¿no es cierto? Sí, no, no, no hay, también, digo, pero, hay que tener un poquito de, 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 de convicción, sobre todo, ¿no? De, de lo que estás defendiendo, del mensaje que estás tratando de dar, creo yo. Sí, claro, la congruencia, más que nada, total, este, no pasa nada si criticas, incluso puede uno criticar al presidente, ¿por qué no? O sea, es humano, se puede equivocar, ¿no? Digo. Claro, sí, sí, así es. Adelante, adelante. No, y digo, y no porque uno, lo diga, ah, se equivocó, porque yo lo digo, no, 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 hay, hay todo un contexto, por el que puedes, externar, eh, con voces también, de expertos, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es válido, es una democracia. No, es una democracia, y yo creo que el, el mejor ejemplo lo da Andrés Manuel, dice, salga del miedo, don Martín, huevos pal camping, chavo. Para origel, ese es el origel. Los youtubers no cuestionen duro a AMLO, porque ganan adeptos con su pseudo apoyo popular al presidente, no pueden cargar la estación, que les da la identidad. Exactamente. Alguna vez leía, más bien escuché a un youtuber decir, es que uno tiene que darle gusto a la audiencia, pero a costa de qué, de la mentira, pero no. Sí, no, no, pues es que eso, y métete a la tele, mira, yo les digo, y nadie me cree, pero es la verdad, estás en la tele, te dan línea, punto, no hay más. Oye, pero mira, apoya a López Obrador, sí, apoya a López Obrador, pero le dan línea, es, no hay más, estás en la tele, te dan línea. Claro, dice Salario del Mido, don Martín, dice, saludos a tu invitado, muchísimas gracias, don Martín, no sé si conozcas el canal de Salario del Mido, fíjate que el canal no, pero a él sí lo seguía ya en Twitter, y me tocó ver cuando se le dejaron ir las, las dueñas de Twitter, y a mí me pasó también, y lo atacaron, y lo acusaron con Broso, por qué Broso le da cuadro en su canal, y este, si es misógino y es grosero, así es, así es él, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, por ahí han preguntado sobre su perfil en Twitter, yo sinceramente no he visto ya tweets suyos, no sé si tenga suspendida la cuenta, ojalá que por ahí nos comente. Creo que está como José Luis. ¿Ah, sí? Sí, creo que está como José Luis. Porque sí hay que seguirlo en Twitter también. Dice, anduvieron los youtubers en Monterrey, no serían los corresponsales que andaba buscando el champucero. Oye, ¿qué es esa aberración? Pero bueno. Dice Kenji, yo quiero ser como Jorge Estrada, y tener un gran canal, aprendes cosas sanas, y un aprendizaje perfecto. No, 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 no digas eso, me comprometes. No, no, va a ser uno. Oye, nos van a bajar al rato, Martín Horta, un gusto leerlo por aquí, dice, los corresponsales de Monterrey, y los mandó el grupo TVT Tipo. Saludos, chamaco canijo, Noel, Vaz, Velázquez, en los partidos de izquierda también se da línea, a los militantes sí, no, no decimos que no. Don Martín, saludos y bendiciones, dice Kenji, tampoco pasarse lanza como el broso, dice que el poder debe cuestionarse. Pero, sí, pero ¿qué es lo que están cuestionando? Esos cabrones ya les dio por ser adivinos, están prediciendo el futuro. ¿En serio? Sí, exactamente, exactamente. Mira, a veces, mientras hago cualquier cosa aquí en tu casa, este, le dejo ahí a Pestilente 40, ¿no? Y sale cualquier cantidad de especialistas en todos los temas, y este, pues sí, te adivinan el futuro, ¿no? No, el dólar va a subir a 25 pesos, y la economía está tan mal, y tú, está tan mal, o sea, bajó la gasolina, bajó el dólar, o sea. Fíjate, los mezquinos que son, porque estos ya están utilizando el tema de la vacuna como un tema electorero, o sea, eso es, eso es mezquindar, cabrón. Sí, 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 mira, toda la pandemia, toda la pandemia la usaron a como quisieron, ¿no? Aquí este señor de Jalisto, con tal de darle la contra al presidente, él compró sus compras de pánico de pruebas COVID, resulta que no tienen COFEPRIS, no tienen registro, y aparte el proveedor ya se le peló, ya no sabe quién es, las oficinas cerraron. Y casualmente, esas pruebas que tenían un margen de error alto, fueron causantes de muchos contagios, incluso en el legislativo, fíjate bien Jorge, en el legislativo de Jalisco, se contagiaron algo así como nueve diputados, ¿no? Sí. Les hicieron las pruebas rápidas que compró el gobernador, salieron positivos, cuatro de ellos no estuvieron de acuerdo, y fueron a hacerse la prueba a un laboratorio, ya pagada, ¿no? O sea, dijeron, no, yo no, y salieron negativos, imagínate, ¿cuántos de esos? Porque salió con su radar Jalisco para buscar enfermos de COVID, y no sé cuánto, imagínate cuántos se contagiaron, porque salieron negativos, pero sí eran positivos. Exacto, así es. Bueno, pues ya tendrá que pagar también, responsabilizarse de todas estas tonterías. Aquí me dice Don Martín, que me dieron la cuenta otra vez en Twitter, bueno, pues ojalá que cuando la abra nos comunique Don Martín, de hecho, para eso lo vamos a invitar también. Si no, que se vaya a BK, ahí lo cobijamos, hombre. Fíjate que yo tengo cuenta en BK, y ya no pude entrar, y está bien. Ah, Jorge, con creces. Te lo juro, ya le hice, bueno, una vez se me había pasado, y sí, ya, la recuperé, pero esta segunda vez, ching, es un desmadre, es que sí tiene sus candaditos, eh. Es que tiene que ponerlo en ruso. Yo creo que sí. Dice, Pfizer le arregló un problema de elección a pelear la prueba, es que preñó a Chucha andando, dando la vacuna de Pfizer, pero traigan malteadas Herbalife para adelgazar viejas dientes, a pelear. Le arregló un problema de elección a pelear. Bueno, vámonos, les agradezco muchísimo, este es el tiempo récord que hemos hecho, dos horas con dos mil putos, llevas el récord, Hugo, y todavía se quedan muchos temas pendientes, ¿no? Sí, no, yo todavía tengo cuerda, a ver si quieres, no te creas. Pero yo quiero significarlo también, ¿no? Para que la gente... sí, sí. Bueno, pues les agradezco, les mando un abrazo a todos, a don Martín, especialmente también, que siempre ha apoyado el canal, y ha estado aquí platicando con nosotros también, desde el tema de la izquierda, de la historia de México, y es un hombre que tiene mucho conocimiento, y ojalá lo sigan también en su canal de YouTube, que es el salario del miedo a la cachimba política. Así que, pues ojalá que también se den una vuelta por allá, y se suscriban a su canal. Bueno, ahora, dice, por último, dice don Martín, espérame, y la gente anda dudando de la vacuna de Pfizer, pero si tienen las malteadas de Herbalife, para desgazar viejas puñetas, no quiero ir, señor Stark, muchas gracias, muy buen programa, muchísimas gracias, el amargo, gracias a todos, tengan muy buena noche, y nos vemos mañana. Bye. Hasta luego.